¡Muy buenas, amigas y amigos! Bienvenidas, bienvenidos una semana más al Podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com. Estamos aquí una semana más con el Jitsi a tope, porque ahí está la llamada donde estamos, además de un servidor, Víctor y Marta. ¿Qué tal? Hola Pep, pues bien, bien dentro de lo que cabe. ¿Tú qué tal, Víctor? Yo muy bien, si me gusta. ¡Muy bien, hombre! Yo no te creas, ¿eh? Estás mirando ahora por la ventana y la verdad es que hace buen día. Me apetecía decir que estamos todos bien y que, bueno, va mejorando la cosa y que llega el calorcete y tal, pero es que vamos a contar, estaréis vosotros igual. Yo venía hoy o en cierto momento pensé que vendría a hablar de PlayStation 5 y al final vengo a hablar del Valorant, ¿sabes? Imagínate. Hoy no tenemos nada de que hablar. Hace bueno. Vete despidiendo ya. O sea, disculpad que el podcast dure 5 minutos hoy, pero es que es lo que toca. ¿Tú crees que si analizamos hoy, Víctor, The Last of Us parte 2, lo van a entender de este son? No sé. Creo que no. Creo que no sería incomprensivo. Vale, vale. Eso tampoco. Lo tacho. Plan B, mal. Pero está pasado, ¿eh? Soy la única persona de Europa occidental que se lo ha pasado. No, no soy la primera. Ya sé de más gente que se lo ha pasado, de hecho. Mucho antes que yo. Pero yo ya lo tengo. El trofeo de pasárselo. Ya está. Igual no se puede decir que hay un trofeo por pasárselo. A ver. No sé si hay porque no me saltan los avisos del trofeo. Es verdad. Eso está bloqueado cuando no ha salido el juego. No, no, no. Pero que lo tengo quitado. Pero ahora creo que no los puedes ver igualmente. Pues mira, mejor. Esa es la típica cosa que nunca llego a comprobar del todo, pero estoy casi seguro de que no. O sea, si tienes las notificaciones activadas, sí saltan los trofeos. Pero cuando vas a ver el detalle, digamos, esa parte de la PlayStation Network no está visible hasta la fecha de lanzamiento. Creo, creo. Pues cuando salgan miraré a ver cuáles he conseguido. Muy bien. El caso, Víctor, ¿no puedes decir ningún tipo de primera impresión? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Juntos de valor, ninguno. Solo puedo decir objetividades. Por ejemplo, el título es The Last of Us parte 2. Hecho objetivo. Ahí no hay, quiero decir, si no he abierto mi opinión, vale. Eso es un hecho objetivo, ¿no? La fecha de lanzamiento es un hecho objetivo. No sé. A ver, yo sé que he hecho objetivos más de la última nota de prensa de Sony, que es que no es una historia de venganza, es más cosas. Y, o sea, es algo más, quiero decir. Y que él y Dina son compañeras de viaje. Hechos objetivos. Compañeras de viaje. Así lo han dejado, a tope. Hechos objetivos. Tú puedes luego comerle el coño a tu compañera de viaje, si quieres. Pero sigue, quiero decir, esto, cualquiera que haya hecho el interrail, lo sabe. Que el compañerismo de viaje, por así decirlo, tiene muchas formas. Y tiene muchas caras. ¿No? Claro, claro, tú defines tu propia relación en los interraíles, a tope, a tope. Elige tu propia aventura. Bueno, a ver. Me alegro de escuchar esto hecho objetivo. Gracias, Víctor. Objetividad ante todo. Pasamos, pues, ahora que estamos en modo objetivo, a comentar un poquito la actualidad de este loco mundo del videojuego. ¿Verdad? Dale, dale. Decía lo de PlayStation 5 al principio, pero en realidad todos estábamos esperando el 4 de junio por otra cosa, que es lo de Sega en Famitsu. Les dio desde la revista nipona por hypear una información que iban a publicar en una columna tecnológica, creo que la acotaban así, de ese medio. Y, claro, hay gente que no aprende. Y yo, es eso, justo eso. Y justo con Sega sí he aprendido algunas lecciones con el paso del tiempo. Y, ojo, que aquí... Me gustaría que repasaras cuáles eran los rumores o los deseos de la gente antes de lanzar la información objetiva. Uh, había de todo, es verdad. O sea, primero aclarar que en ningún caso es esto culpa de Sega, que Sega no habilitó aquí ni una cuenta atrás, ni compartió hostias en vinagre. Esto se quedó en Famitsu y, de hecho, creo que no llegaron a decir, o si más no, se les escapó lo de que tenía relación con Sega. Pero, claro, demasiado tarde. La gente echó a volar y, efectivamente, se hablaba de Dreamcast Mini, por supuesto. Lo primero que esperamos muchos de Sega en estos momentos. Y después muchas cosas relacionadas con Xbox, que no sé si... no sé dónde nace esa relación exactamente. Más allá de PlayStation 2 mató a Drinka y muchos nos hicimos Xboxers para jugar al Cheche Radio Future, mejor juego de la historia. Me estoy desviando igual un poco de la actualidad objetiva, pero se habló de que la Series X sería compatible con los juegos de Dreamcast. En plan, guau, guau, guau. El feel ya no distingue entre generaciones, pero tampoco entre plataformas. A lo mejor puede jugar al Yoshi's Island, ¿sabes? En la Series X. En la generación mental absoluta, ¿eh? No puede parar. No puede parar. Es como... como en una secta. Cuando... yo tengo mucho miedo de las sectas porque a mí me cuesta muy poco unirme a la histeria colectiva. Yo veo una histeria colectiva y... y es que en cinco minutos soy parte de ella, vaya. No hay problema. Esto es típico de las sectas que de pronto hay 500 personas que han visto, yo qué sé, a la Virgen. De pronto bajando de los cielos y es porque están todos enajenados. Esto es lo mismo, ¿no? Lo de la Xbox en concreto, quiero decir, es la cosa más infundada y más impensable y más chiflada que se podía pensar, ¿no? O sea, quiero decir, a mí me dicen, no, no, es que Nintendo va a sacar una Dreamcast Mini. Y me lo creo hasta más, fíjate lo que te voy a decir, ¿no? Que de pronto una Series X compatible con Dreamcast. What the fuck? Bueno, es que está el rollo ese del Windows CE que tenía la Dreamcast. Eso se ha usado como Comodín muchas veces. Uf, Comodín... es un Joker. Un Joker bueno, vaya. Pero que no acaba ahí la cosa, ¿eh? Las posibles relaciones entre Microsoft y Sega. Porque también, en cierto momento, las apuestas estaban sobre todo enfocadas a que Sega se encargara de, si no distribuir Series X en Japón, sí como hacer un rebranding, ¿no? Presentar la consola de Microsoft como algo un poco más de Sega y, por lo tanto, un poco más japonés en el mercado nipón. Que, de nuevo, no sé cuánto sentido tiene, pero... En la primera Xbox como que hubo ahí un pequeño affair, ¿no? Sega Xbox. Sí. Ah, bueno, a nivel de catálogo. Sí, quiero decir, que hubo como un apoyo, que yo entiendo que, históricamente, ese apoyo puntual, porque no fue más que puntual, vaya, y luego ya Sega pues ha empezado a ser un poco más... O sea, a ser menos selectiva, en realidad, ¿no? Quiero decir, Sega ha buscado negocios donde los ha podido encontrar y le ha ido bien en todos los lados, en realidad, ¿no? En Nintendo con unos juegos, en el PC con otros, con los más sorprendentes, ¿no? Porque Football Manager, recordemos que es de Sega. Sí, sí. En Play con otros, en Xbox con otros, como que tiene un poco de todo por todos los lados, en realidad, ¿no? Pero me da la sensación de que el público de Xbox se agarra mucho al Shenmue 2 de la Xbox 1, ¿no? Como es como, no, 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 Sega, Sega forever. Sí, 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 sí. Y, bueno, de momento tampoco eso, lo de la Xbox ceguera. Los rumores de compra, pues también están ahí, ¿no? Siempre, siempre gusta hablar de chequeras, pero nada, que al final es, bueno, que no sé lo que es. Es algo, no sé si me lo podéis explicar, es algo de fuck computing. Es decir, por lo que he leído y he entendido, que no es mucho en ninguno de los dos casos, es como una nueva generación de la nube. Ahora, cuando la nube ya suena a viejo, pues ahora vamos con la niebla. Y la idea es la misma, igual son cosas complementarias incluso, ¿eh? Pero yo entiendo que la idea es mejorar la nube, ¿no? Y el streaming, y con esto del fuck computing, hacemos referencia a una interacción entre el usuario y los servidores más rápida. Básicamente, lo que se comentaba aquí era la posibilidad de bajar la latencia. Entonces, el súper exclusivazo era que SEGA está haciendo I más D con esto para sus recreativas. Y en plan, bueno, yo qué sé, pues vale, ¿no? O sea, no nos pilla ni un poco cerca, en ningún caso, de esta noticia. Pero, 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 nos sirve para aclarar que la gran noticia ceguera del 4 de junio no era la realidad. Claro, fue casualidad, pero no era. Lo que prometía Famitsu no era la Game Gear Micro, que fue de lo que se habló relacionado con SEGA el 4 de junio, efectivamente. Una miniaturización exagerada, en mi opinión, de la portátil más famosa de SEGA. Al escribir la noticia en la night, en un primer borrador puse solo la portátil de SEGA, pero no, porque estaba por ahí la Nomad también, y quizá alguna rareza que desconozco. Pero bueno, cuando pensamos en SEGA más portátil, pensamos en Game Gear. Y para celebrar, creo que es el 30 aniversario de su lanzamiento será, pues ponen esta versión micro, muy, 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 muy pequeñita, y que viene con más polémica, ¿no? Que otras, que otras versiones miniaturizadas de consolas. Porque es que más allá de lo excesivamente pequeña que pueda ser, lo de los cuatro colores con cuatro juegos distintos por color, es difícil de justificar. Claro, eso es lo que iba a decir, que es que pueden haberse equivocado en hacerla más pequeña, más grande. Eso pasa, o sea, lo entiendo. Pero es que lo de poner tan pocos juegos, y que no puedas elegir con lo que te gusta, porque tienes que estar pendiente de los juegos, me parece que es para sacar dinero y que la gente se compre dos o tres. Y es que, no sé. O sea, es que se ve demasiado las ganadas de caja. Y eso no gusta. O sea, evidente que quieren vender, o sea, no nos importa pensar que quieren vender, pero lo de que se vea ahí la agonía, eso no mola. Y me da pena, porque es que son, yo las veo bonicas. O sea, a mí me gusta el aspecto de plástico resistente que tienen, o sea, ese plástico de juguete, a mí me mola. Y los colores me parecen muy bonitos. La amarilla, por ejemplo, me parece como muy vistosa y muy bonita. Me gusta mucho que sean los botones verdes. Me parece que destaca un montón, la verdad. Pero claro, no sé qué les cuesta, qué les hubiera costado poner todos los juegos en todas las consolas. Que me parece que hubiera sido lo mismo. O ponerlas mucho más baratas. Es que si costarán 10 euros... Hombre, pero no te pases tampoco. A ver, es una puta mierda, tío. A ver, para el tamaño que tienen. Una puta mierda con cuatro ROMs, tío. Fabricar esta mierda cuesta 20 céntimos, colega. Evidentemente, o sea, que guay, quiero decir. Yo entiendo que el negocio de estas consolas es que la producción es mierdosísima y los beneficios son extremos. Ok, me parece perfecto. Guay, yo pago, quiero decir. Yo soy el tonto que paga por todas. No hay ningún problema ahí. Pero si fueran... A mí me mola que sean cuatro, en realidad. Quiero decir, me mola... Y como si fueran ocho. Quiero decir, yo entiendo que aquí el rollo es... Son mierdecitas de miniatura. Nadie va a jugar ahí. Seamos serios. Nadie quiere... Ahora descubrir el Sonic de Game Gear en esta chisma, entiendo que es simpático que reproduzca X juegos pero que no es un medio óptimo para jugarlos de ninguna manera seria, ¿no? Entonces, está guay que haya... A mí me parece guay que haya varias coleccionables si fueran mucho más baratas. Que son 40 pavos o algo así. Sí, más o menos 40 pavos. 20. Para mí el límite habría sido 20. Para comprarlas todas, quiero decir. Ahora, porque entiendo que es la gracia, ¿no? Tenerlas todas, como coleccionarlas. Como cuando sacan este tipo de mierdas, ¿no? Nintendo fue muy avispada en eso y creó como una especie de... Snickers, como la gente que compra Snickers por coleccionismo, pero con la puta 3DS. No sé si os acordáis que hubo una época en la que había mucha gente loca por comprarse todos los modelos de 3DS que salían. Es que eran muy bonitos todos. Eran muy la hostia, claro. Yo estuve tentado, evidentemente, y tengo varias, ¿eh? Pero... Pero nunca llegué a coleccionarlas seriamente porque eran muy caras. Yo entiendo que este sacar 4 tiene que ver con eso. Con coleccionalas, ¿no? O compra la que quieras, pero bueno, entenderán que hay un público quizá más o menos de nicho, pero que ya les vale. Porque insisto que producir esto es barato. Que querrán todas por coleccionismo. Guay, pero si fueran un pelín más baratas, a mí me tenían, ¿eh? Os lo digo de verdad porque me parecen muy bonitas. Injugables, pero muy bonitas. Que eso, a mí me cuesta verlo desde el punto de vista coleccionista, que no dudo que hay mucha gente así y que tú lo ves así. Pero como yo no soy coleccionista y no me gusta tener... O sea, a mí no me gusta tener mierda en general en casa. Entonces, yo no entiendo el concepto ese de me las tengo que comprar todas sabiéndola que no lo voy a usar. Yo sé que cuando te la compras no vas a jugar, evidentemente. Porque es un sistema infraóptimo para jugar. Pero sí entiendo que te la comprarás como, yo qué sé, como recuerdo. Como, no sé, como... Sí, eso recuerdo, token nostálgico, quizás sería la palabra. Y aunque no juegues, creo que sería agradable tener todos los juegos que han sacado disponibles en la misma máquina. Simplemente para eso, para poderte comprar una, que ese sea tu token y que tenga todas las posibilidades dentro. Aunque no vayas a jugar porque mola la idea de tenerlo. Pero, o sea, y eso a mí, entre comillas, podría justificarme el precio. Quizás no de 40, pero sí de 30 euros, por ejemplo. Yo creo que 30 euros. Una, o sea, una sola maquínica. Con todos los juegos, lo veo. Pero es que si son 40 y encima traen 4 juegos solamente. Y encima probablemente el color que te guste. No traiga los juegos que quieres. Yo qué sé. O sea, es que a mí me parece agonía nada más. Porque al final tienes que comprar, en mi mente, vaya, como yo concibo las cosas, el color que te gusta y la que tiene los juegos que te gustan. En mi caso, por ejemplo, me tendría que comprar el amarillo por el color y después la negra por los juegos. Y no me parece guay. Ya, yo como de costumbre he pasado por varias fases en lo relativo a mi opinión sobre Game Gear Micro. Y es verdad que lo primero, en lo que pienso es, vaya mierda, aquí no se puede jugar, ¿no? Porque con el pulgar pulso, ya no varios botones, sino toda la consola. No, sí, eso es lo grave, claro. Simplemente, como la típica sombrita, esto que vemos a veces de la nariz nuestra propia, que es como un blur muy abajo de la vista, ya tapa toda la consola. Porque a mí me da la sensación de que es una mierda que se va a perder fácil. Sí, sí. Yo ya en ningún momento me creí capaz de jugar, por ejemplo, a la... Se llamaba Neo Geo Mini, que era como una recreativa, ¿no? Con el stick, con la palanca ahí. No la he probado, pero me parece impensable jugar ahí al meter Slack, por ejemplo. Polémica. Y aquí, pues ya ni me lo planteo. Entre el tamaño de los botones y el tamaño de la pantalla, sobre todo, es que no sé si somos conscientes de lo que es 1,15 pulgadas de pantalla. Porque, claro, tú lees las medidas de la Game Gear Micro y dices, bueno, 80 milímetros de largo, casi 10 centímetros. Lo miras y dices, bueno, no es microscópico. Pero, claro, es que la pantalla es una parte ínfima de la Game Gear, como sabréis todos los que la tuvisteis. Entonces, se queda en nada. O sea, no se va a ver el juego. Y es tan incuestionable esto que creo que no queda otra que tirar hacia lo de... Bueno, pues verlo como eso, como una pieza de coleccionismo. Y el hecho de que funcione la consola, que tenga juegos ahí, no es para que los juegues. Pues es el equivalente a que en una casa de muñecas las luces se enciendan, ¿no? Tenga un interruptor ahí, le des y se encienda la luz, ¿vale? Sí, porque imita la realidad, ¿no? Imita el objeto real. A eso me refiero. Incluso... Lo estábamos hablando antes de grabar. Que Metal Gunstar Heroes, por ejemplo, que es un juego que no es de Game Gear, lo siento, pero no es de... Aun jugando en una Game Gear real, no hay que jugar ahí. ¿Por qué no? Pero tiene hasta cierta gracia, porque es un... Si comparáis capturas del juego de Game Gear, que yo no lo conocía hasta ahora, por cierto, y el de Mega Drive, el de Game Gear parece una... Bueno, literalmente es una miniaturización del de Mega Drive. Claro. Es cookie. Es un juego bonito porque los sprites son mucho más gordos y mucho más... O sea, los pixels son mucho más gordos y los sprites son como versiones chibi de sprites que ya eran un poco chibi en su versión original, ¿no? Es la hostia. Es un... Es guay. Es como... Pero efectivamente que funcionan los juegos es como la luz de Buzz Lightyear, ¿no? Sí, sí. Que no es un láser, evidentemente. Es una luz. Y esto es, pues bueno, no es una consola, yo creo. Es lo que dice Marta, vaya, un token nostálgico 100%. Sí, y como tal no está mal, ¿eh? Que a ver, que 40 euros tampoco es como para arruinarse. Es verdad que no hay que pensar en términos de rentabilizar la inversión. Sobre todo no en base a horas de juego. Pero yo qué sé. Es que a mí me parece bonita la Game Gear. Igual que a muchos os parece un icono la Game Boy, ¿no? Porque es un símbolo de muchas cosas de la época. A mí la Game Gear también me lo parece. O sea, igual que una buena tele de tubo gorda Telefunken, ¿no? Me parece un cacharro que es un buen testimonio de su época, la Game Gear. No sé si seguirá. ¿Cómo se llamaba esta exposición? ¿Game On se llamaba? ¿Es que eras en Madrid? ¿Es que eras en Madrid? Sí. Sí. Game On. Sí, efectivamente. En la fundación Isabel II, el canal de Isabel II, que es como un espacio que tienen ahí... La compañía del agua, vaya, de Madrid. Hay una exposición que se llama Game On, que la hace un tío inglés, que la ha llevado por todo el mundo. Y que no sé si sigue, vaya, empezó en noviembre y creo que iba a durar hasta junio o algo así. Pero bueno, en esta exposición básicamente hay hardware, principalmente, ¿no? El fulano que la hace es coleccionista y todo lo que hay en la exposición o la gran mayoría son cosas suyas. Y tiene de todo, de todo. O sea, hay una cantidad de máquinas que te vuelves loco. Y hay una sección de portátiles que es la hostia, porque están desde las, evidentemente, las Game Boy, Game Boy Advance, Game Gear, las populares, digamos, como... O PSP o Vita y tal, ¿no? Como máquinas mucho más menos populares o más desconocidas o que tuvieron menos circulación o incluso máquinas conocidas pero que no se ven mucho, ¿no? Rollo las Game & Watch. Y mola la de Dios, la verdad. A mí todas esas máquinas que es verdad que me resultan hiperatractivas. Yo, al contrario que Marta, yo tengo obsesión por almacenar mierda. No puedo, o sea, me gusta, miro a mi alrededor ahora mismo donde estoy y no hay más que mierda. En el sentido de trastos, quiero decir, tengo Game Boys, tengo GameCubes, tengo... Encontré el otro día una PSP, que no sé de quién es. Creo que es de Mario Fernández, antiguo Relaciones Públicas de Electronic Arts, que me la dejó una vez para jugar al Silent Hill Shattered Memories. Y me la quedé. Así que Mario, lo siento, si la quieres, la tengo aquí. Yo pensé que la había perdido en una mudanza y no, 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 la tengo por aquí. Encontré una Play 2, encontré una consola de estas Pluj & Play. Que solo tiene el Tetris, que es el Tetris, básicamente, y que los mandos son piezas del Tetris. Una cosa bastante loca. Tengo mucha mierda, me gusta. Me encanta almacenar mierda. Y sé que no soy el único, quiero decir. Hay una industria entera de... Que no sé si es la industria más fructífera del mundo, vaya, pero desde luego sigue adelante año tras año. Que se dedica a vender chismes que jamás vamos a usar a gente como yo. Y me gusta, me gusta que me cuiden. Marta, ¿qué le voy a hacer? Me gusta que me mimen de esta manera. Yo lo entiendo perfectamente. Si no quería señalar eso... O sea, cuando he dicho acumular mierda, quizás ha sonado muy mal. No, no, es la descripción. Y es muy despectivo. Es la descripción más fiel a la realidad que se puede hacer, le quiero decir. Que no, es que eso, yo incluso, por ejemplo, libros que leo y que no me gustan, pues los regalo, los dono, porque no los voy a tener aquí en mi casa. Bueno, no tengo ningún tipo... Me encanta el cine, pero no tengo ninguna película en DVD, ni la quiero. Mis películas de VHS las doné a una biblioteca hace años. Es que no me gusta, simplemente tiene cosas. Y de consolas tengo la DS y las 2-3 DS, porque fueron muy importantes para mí. Tengo una Vita, porque me parecen la mejor consola y tengo un montón de juegos Japo que sería imposible jugar de otra forma. Pero por mi parte no me interesa tener más cosas guardadas. No puedo, es que no puedo. No es mi personalidad, pero si alguien lo ha ofendido, lo de acumular mierda, lo siento, porque no quería definirlo como mierda. Quería decir, como dice mi madre, tracto. No me gusta tener tracto. David Jaume Andreu, de... Bueno, un mítico del videojuego español, compañero de Albert García en el Podcast Replay, que hace poco sacaron... Sacó Jaume Andreu con su estudio Super Epic. Un juego que está bastante bien. Un Metroidvania en el canal de YouTube nuestro. Tenéis una entrevista que le hicimos. En esa entrevista, precisamente, dice que su madre se refería a él comúnmente como una atrapamierda. Y me pareció una... Y me pareció el mejor adjetivo posible, porque efectivamente es la... Yo voy mucho, por ejemplo, a cuando hay... Pues yo qué sé, típico mercadillo de monjas, ¿sabes? Que hacen como para... Con cosas que dona la gente y tal. Voy como a las polillas, vaya. No puedo evitarlo. Una vez me compré una Super Nintendo. Que es un mercadillo de monjas. Mint. O sea, perfecta. Estaba con todos los manuales, la caja... Casi sin tocar. Una cosa brutal. Con el Street Fighter 2. La típica Super Nintendo de la caja de Super Street Fighter. Perdón, de hecho, eh. En un mercadillo de monjas. Si hay un mercadillo de monjas en vuestra zona, id. Ese es mi consejo de ver. Así podréis comprar las cosas que... Las antiguas cosas mías, vaya. Ese es el resumen. Porque alguien tiene que tener, por ejemplo, mi Game Boy con pegatina. En el mundo. Yo tengo fe de que alguien lo tenga, vaya. Yo tengo una Game Boy muy bonita que la puse en Twitter esta semana. Que es de Hello Kitty, rosa. Se la compré un fulano en Wallapop. La mía era rosa, era morada. Pero qué envidia. Es muy bonita. Ahora deberíamos estar, Víctor, en Los Ángeles, preparándonos para el E3. No, yo no voy a olvidarme de esto. Y sin embargo está el ejército. No, pero no es momento más allá de que no haya E3, ¿no? Pero que es verdad que tú ibas loco, por ejemplo, en Los Ángeles buscando Yard Sails. Que es esto de poner trastos, efectivamente, en el jardín o en la puerta del garaje. De hecho, estoy viendo que la traducción común de Yard Sails, no lo sabía, es vente de garaje. Es esto que hemos visto mil veces en dibujos, series y realities, pues de vender los cacharros que encuentras en las cajas para hacer limpieza por dos duros, ¿no? Y es verdad que eso mola. Pero yo creo que Game Gear Micro es poco satisfactoria para esos coleccionistas porque claramente hace trampas, ¿no? Todo el mundo las hace al final. Pero yo creo que aquí hay algunas de esas prácticas especialmente cuestionables y que, por ejemplo, dan una imagen menos generosa que con Mega Drive Mini. Que aquí teníamos lo básico, ¿no? Esa consola con, ¿cuántos eran? ¿30 o 40 juegos? No recuerdo. Y que estaba bien como tal. Y después, no sé si acabó llegando aquí, creo que se quedó en Japón la cosa. Yo lo sé esto porque Camilla evidentemente lo tiene todo y ponía fotos en Instagram, ¿no? Estaba la edición guay con el estuche que venían los cartuchos también pequeñitos, ¿no? Para que se los pusieras ahí que no funcionaban, pero se encajaban en la ranura, creo recordar. Y después aquello de poder montar el Megazor, ¿no? Con la 32X, Mega CD y compañía. Y aquí creo que es un poco más tramposo eso. El hazte con todos en la Game Gear Micro es más complicado porque aparte de los colores que corresponden a juegos distintos, también hay superpacks de esos, también hay cartuchos en miniatura, pero es que hay dos packs. Hay una edición especial, ¿qué es eso? Un estuchito con los cuatro colores bien puestos y después los juegos de plástico. Y después hay otro estuche que cuesta doscientos y pico pagos también, que es una quinta consola, un quinto color, que es el del plástico transparente. Lo que pasa es que esa no va, esa no se enciende y por lo tanto no tiene juegos exclusivos. Con lo cual, si quieres conseguir todo lo que va a vender Sega, de momento en Japón, creo que no lo hemos dicho, pero esto se pone a la venta del 6 de octubre en Japón. Creo que estaba Sega Europa en Twitter ya dejando caer o preguntando si nos interesaría que lo vendieran en la tienda europea de Sega. Pero de momento solo Japón. Si lo quieres todo, te tienes que gastar casi seiscientos mil yenes, ¿lo digo bien esto? No lo sé, doscientos y pico, casi quinientos euros al cambio. Hay trampas, hay trampas. No funciona tan bien como Mega Drive Mini, creo yo, como celebración. Y al final se trata de eso, porque esto decía lo del 30 aniversario de Game Gear, que es así, salió en Japón el 6 de octubre del 90, lo acabo de mirar. Pero se enmarca dentro del 60 aniversario de Sega, que es como la fiesta grande. Que, por cierto, me está molando bastante lo que están haciendo, eso del logo, aprovechar la forma del 6 y el 0, que se parece un poco a Go. Y han dicho el icono este, el logotipo de Go Sega. Y gusta ver gente que se ha puesto los avatares estos del marco circular azul. Mola bastante. Y ha vuelto Sega Tassanshiro, es que la fiesta está guay de momento. Pero es fácil ponerle peros a Game Gear Micro. Ya digo, incluso si asumes que no vas a jugar a Sonic o a Shinobi aquí. Pero bueno, lo que sé. Bonita es. Si yo la cruceta me parece un poco más impresora 3D de la cuenta. Cuando lo ves de frente, da el pego, pero a la que alguna foto la pilla un poco de lado. Me viene la palabra rebaba a la mente. Pero vaya, sí, a ver, que si la ponen a la venta aquí, 40 euros igual no me viene muy bien gastar menos horas en esto. Pero no me importaría, ya digo, tener una Game Gear Micro en el escritorio, encima del escritorio. Como en una esquina, al lado de la lamparita. Qué bonita, joder. Recomiendo, yo recomiendo encarecidamente la Mega Drive Mini. Es una máquina fantástica. Ya, estuve a punto de comprarla el otro día. Vi que estaba, o sea, no es difícil de conseguir, ¿no? Está en Amazon normal. Vi que estaba rebajada incluso el otro día. Creo que me la voy a comprar. De estas, creo que no hay ninguna que sea particularmente difícil de conseguir ahora mismo. De esas máquinas mini, vaya. Igual la NES Mini, no sé. Pero bueno, hicieron como una remesa nueva. Creo que ya no, la escasez ya no se lleva en este sentido. Pero la Mega Drive en concreto es fabulosa. Y tiene un montonazo de juegos brutales. Es una pasada. Está muy bien. Con lo del 60 aniversario les perdono. Lo del restart y me voy a comprar la Mega Drive Mini. Había otra historia que me parece interesante esta semana. Que, bueno, supone, en cierto modo, el estreno de Jason Schreier en Bloomberg. Más allá de la rumorología sobre PlayStation 5 y sus eventos. El primer artículo típicamente es rare de Bloomberg ha sido para comentar algo que ha pasado con Take-Two y Kerbal Space Program 2. Que es curioso y creo que puede dar para pequeño debatito. Debate micro también, como la Game Gear. Porque no sé cómo de cuestionable es esa práctica. Tú misma, Marta, que escribiste la noticia en Anite. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? ¿Por qué hay jaleito? Pues a ver. Al parecer, lo que ha hecho Take-Two lo califica Jason Schreier en el artículo de Malas Prácticas. En base a lo que le han contado los propios trabajadores del estudio que estaba desarrollando el juego. El resumen es. Voy a mirar exactamente qué fecha, para no liarme. Pero vamos, en diciembre, a principios de diciembre, justo antes de empezar las vacaciones de Navidad, varios empleados de Star Theory Games... Mira, ya lo he mirado, el 6 de diciembre. Pues eso. Varios empleados de Star Theory Games reciben unos mensajes a través de LinkedIn, donde Take-Two, como un responsable de Private Division, que al fin y al cabo es Take-Two, les dice que van a cancelar el desarrollo de Kerbal Space Program 2 y que les aconseja que se vayan con ellos, apliquen o soliciten un puesto de trabajo en un estudio que ellos van a lanzar. Por un lado, pues está eso de anunciar de la cancelación en un mensaje tan extraño a través de LinkedIn, haciendo que todo el estudio de... o sea, los trabajadores de Star Theory se enteren de la cancelación o de la supuesta cancelación a través de... o sea, se enteren igual que los jefes, que no haya como una reunión, no haya una comunicación oficial. Lo que pasa después de eso es que se enteran que en realidad Private Division no va a cancelar el juego, sino que lo que va a hacer es fundar un nuevo estudio que se llama Intercept Games, bueno, que se va a llamar Intercept Games, y seguir con el desarrollo del juego. Y lo que quieren es que los desarrolladores que han estado ya trabajando en Kerbal Space Program 2, pues se incorporen en este estudio nuevo y sigan su trabajo como si nada. Y la bomba llega cuando les dicen que ya han contratado a tres de los leads más importantes del estudio. Entonces, pues bueno, está feo. No sabemos hasta qué punto la fuga, entre comillas, de trabajadores, pues ha debido a ofrecerle muy buenas condiciones o se ha debido un poco a sentirse que o nos vamos o nos quedamos en paro, porque eso es al fin de cuentas lo que ha pasado. Al principio, pues Star Theory pensaba que iba a poder redirigir su esfuerzo o que iba a poder salir adelante a partir de una serie de pitch y de ideas que había preparado para presentar la GDC, pero entre que se cancela la GDC y que llega el coronavirus y la situación de emergencia y tal, el estudio al final ha chapado y alrededor de 30 personas, no se dice exactamente cuántas en el artículo, se han ido directamente a la calle. Por otro lado, los directivos, los CEOs de Star Theory, lo que dicen es que estas prácticas por parte de Take-Two vienen porque habían intentado comprar el estudio y no habían podido. Entonces, como no habían podido comprarlo, lo que habían hecho es fundar su propio estudio y ahora el juego se desarrolla de forma interna, pero no han perdido experiencia buscando nuevos trabajadores. Entonces, por su parte, Games Industry preguntó a Take-Two, contestó Strauss-Celnick y dijo que, o sea, no se quiso como mojar y simplemente dijo que los cambios y los retrasos en el desarrollo pues se deben a complicaciones derivadas del coronavirus y que ellos no tienen nada que ver con el cierre del estudio. Entonces, no sé, esa no implicarse a mí me resulta fish y fish, pero bueno. Bueno, ya, sí que, joder, es que sí que es verdad que ha salido justo a tiempo el report este, el artículo, porque sonaba muy raro lo del retraso del juego que se anunciaba ya para finales de 2021, ¿no? A causa del coronavirus lo retrasamos año y medio. En plan, coño, ¿tú crees que esto es por la pandemia solo? Bueno, y salió, la gracia es que salió el anuncio, pero, o sea, no lo puse en el artículo, pero puse un link por si alguien quería verlo, se anunció el retraso, pero no se cambió nada, por ejemplo, en la ficha que tienen en Steam, en la página donde hablan del juego, no se cambió la fecha en ningún momento. Entonces, eso también es raro, porque normalmente cuando anuncias el retraso de un juego también actualiza todos los sitios donde el juego se está promocionando o tiene presencia para no dar información contradictoria. Así que, en realidad, eso es rarillo también. En la ficha de Steam, en el momento en el que yo publiqué la noticia, el juego seguía estando programado para el tercer cuarto del 2020, si no recuerdo mal. Confirmo eso, tercer cuarto del 2020, así que... Ya, a ver, aquí, como siempre, nos falta información, porque nos faltan puntos de vista y había quien decía en los comentarios de Night, por ejemplo, Puncoman, decía que en su trabajo les pasó algo similar y acabó siendo algo positivo para ellos, porque se eliminaron intermediarios y quedaba todo más claro e incluso se mejoraban las condiciones laborales y salariales. Pero yo creo que aquí, a falta de ver cómo era esa oferta de Take Two, creo que hay algo que no sabemos todavía, porque además de estar negociando la posible compra del estudio, que puede ser una opción, o sea, me encargo este juego, me parece guay cómo está quedando, pues lo pasamos a desarrollo interno, digamos, formalizando los papeles, comprando el estudio y ya está. Pero aparte de eso, aparte de las negociaciones, se menciona también en el artículo que se estaba revisando o hablando de los royalties, porque en cierto momento se amplió el alcance o la ambición del juego y aprovecharon la extensión del contrato para aclarar, decían, cosas que no estaban muy bien especificadas en el contrato sobre el dinero que se acabaría llevando Star Theory en función, entendemos, de las ventas del juego. Y a lo mejor se han querido ahorrar eso desde Take Two, es relativamente fácil mal pensar ahí, pero es verdad que el artículo surge de la denuncia de algunos trabajadores, ¿no? Con lo cual, que sí, puede que estén enfadados porque han perdido o han dejado escapar un tren, pero suena feo todo esto, vaya. Sobre todo, siendo Private Division algo que debería ser muy de buen rollo, ¿no? Lo anunciaban así cuando iniciaron o montaron este sello desde 2K, pues se vendía como una interacción con los desarrolladores muy a su favor, de hecho. Y esto es así. La mayoría de proyectos se quedan ellos los derechos del juego, ¿no? Y, por ejemplo, eso permite que The Outer Worlds sea de Obsidian, por lo tanto ahora de Microsoft, ¿no? Pero es verdad que el Kerbal Space Program es un poco distinto porque lo metieron dentro de Private Division sin que fuera exactamente un proyecto equivalente a los demás, porque esto yo no lo sabía. La verdad es que me sonaba el pequeño gran fenómeno que fue el original en su momento, ¿no? Porque tenía acuerdos con la NASA, se usó como juego medio divulgativo y tuvo un empujón por ahí. Parece simpático, la verdad. Y yo no sabía que esto lo había hecho un estudio mexicano, Squad, que en realidad, más que otra cosa, es una agencia de publicidad, ¿no? Por lo que leí, esto era en la Wikipedia, tampoco os creáis que he buceado mucho en la información sobre Kerbal Space Program, ¿eh? Pero en la Wikipedia decían que un trabajador de esa agencia dijo, mira, me quiero ir porque quiero hacer este juego. Y los jefes de ahí que hacían, ya digo, publicidad para Coca-Cola y demás, una agencia de publicidad tocha parece. Y dijeron, oye, pues, quédate y hacemos el juego aquí. Y lo hicieron y lo petaron. Entonces, claro, lo que compró Take-Two era la licencia del juego, no el estudio, en este caso, porque no era tal y seguramente no estaba a la venta y seguramente no interesaba, ¿no? Y por eso la secuela se la encargaron a estos de Star Theory que a mí no me sonaban porque resulta que se cambiaron de nombre. Antes eran Uber Entertainment y cuando Uber se asoció irremediablemente a los coches, ¿no? Pues se cambiaron de nombre y se pusieron a Star Theory. Pero estos son los del Planetary Annihilation que en su momento hizo bastante ruido. El Kickstarter sacaron un buen dinero ahí. El juego, por lo visto, estaba bastante bien. Tenía sentido que se lo encargaran a ellos, vaya. Y por eso, no lo sé, a lo mejor alguien podrá decir que igual no la estaban liando, ¿no? Igual no cancelaron el contrato porque el proyecto no marchara bien. De hecho, las fuentes del Hasón dicen que les pidió por sorpresa porque el juego iba en moto. En diciembre estaban todos contentos con el progreso que estaban haciendo. De hecho, dicen que... O sea, califican el trato con Private Division y con Take-Two como cordial. O sea, que no es que estuvieran peleándose porque no llegaban a cumplir las expectativas ni nada de eso. Al menos su versión. A mí lo que me parece importante aquí que, o sea, entiendo el comentario del usuario de Puncoman en Anait, pero eso es interesante. O sea, eso no sería dañino si el trabajador estuviera entre pues o me quedo aquí en este estudio con las condiciones que tengo y el ambiente y todas estas cosas que van más allá del dinero que muchas veces tenemos en el trabajo o me voy a ese nuevo estudio donde gano más dinero y encontraré unas cosas intangibles que aún no conozco. Quiero decir que un trabajo es más... O sea, tiene más cosas que el dinero. Hay más cosas importantes que el dinero. O sea, yo me pongo en mi punto de vista y, por ejemplo, si a mí viniera un periódico como apreciera más dinero por escribir que a Anait y, yo qué sé, me exigiera otras cosas como, por ejemplo, que tienes que trabajar desde casa, tienes que estar tal. Yo no me iría porque si ya me gusta el ambiente aquí, me gusta como trabajo, el dinero tendría que ser bestial como para que me compensara irme. Entonces, y ahí eso sí sería una oferta justa. Pero si lo que le estás diciendo a los trabajadores es ven, que te vamos a dar este dinero, pero es que estás entre las padas en la pared porque si no te vas a quedar en la calle, entonces no es la misma circunstancia. Yo creo que los trabajadores, cuando vieron que se fueron los leads, tenían cierto conocimiento de que no era muy difícil que fueran a tener más trabajo. Entonces, evidentemente se fueron. Pero es que tenemos que ser conscientes de todas las cosas que no son el dinero y que también nos influyen a la hora de coger un trabajo y quedarte en un trabajo, como la cercanía, el tiempo libre, el buen rollo con tus compañeros, trata con los jefes, etcétera, 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 hasta mil millones de matices. Sí, y el rollo de la autoría y lo que uno pueda sentir que tiene de suyo la obra o el producto, ¿no? Y aquí había trabajadores también que hablaban de, bueno, es que a lo mejor en Take Two no siento que mi aportación relativa al juego sea lo mismo. Claro, eso también hay que tenerlo en cuenta, sobre todo en una franquicia que, ojo, que es un poco de nadie. Es decir, que Take Two la compró para apartarla de sus desarrolladores, ¿no? O la compró sabiendo que necesariamente la iba a apartar de esa gente. Con lo cual, es normal que la nueva desarrolladora se quiera apropiar un poco de eso, porque no es mucho de nadie. No sé si me explico. Pero es verdad que es, no sé, que suena cuestionable lo que han hecho. Y yo me pregunto hasta qué punto, aquí ya voltereta, ¿eh? Porque yo tampoco sé cuándo frenar. ¿Hasta qué punto esto deja en mal lugar a Private Division? Porque si yo soy un estudio independiente que hasta ahora veía esto como una posibilidad para sacar adelante mi juego, ¿no? Porque, coño, sonaba bien. Hay estudios independientes más o menos grandes que han sacado sus juegos ahí y se venía repitiendo el discurso, pues eso, de que todo guay, todo cordial, te quedas tu IP, las condiciones son buenas. Y ahora es en plan, bueno, pues que resulta que pueden romper contratos y cancelar juegos por LinkedIn, macho. Hombre. No, me lo pienso. Creo que el Creval Space Program 2, en general, desde el principio ha estado un poco envuelto en marronerías así, vaya, porque el creador, el mismo creador del primero, el que le dijo a sus jefes en plan me pido hacer el juego este, se enteró de que había una secuela por los medios, por ejemplo. ¿Sabes? O sea, como que la relación de Squad y Take Two nunca ha sido, o no parece ser, no parece haber una comunicación muy fluida, ni esa cordialidad que parece que quieren demostrar, no sé. En general, yo sé, yo entiendo que no es esto, y yo lo agradezco, el sálvame y que no hay que echarse los trazos a la cabeza en público si se pueden, digamos, hablar las cosas en privado, pero este caso en concreto no parece particularmente guay. Yo creo que dejan mala posición a Take Two en general. Sí, y ya digo que lo de Private Division sonaba muy muy potente en su momento, hace no tantos años cuando se anunció. Y no sé si es pronto para empezar a pensar que ha salido Rana. Me explico. De cara a Take Two sobre todo, porque ya digo, el gran éxito, el caso de éxito de Private Division es The Outer Worlds, claramente, que daban las ventas el otro día, dos millones era, por ahí. Y aunque sabían que eso iba a pasar, porque es a lo que como editora te expones cuando dejas que la desarrolladora se quede con la IP, que me parece fantástico, me parece justo, pero claro, ya no ya no pueden seguir por ahí, porque no tienen ni la franquicia ni el desarrollador. Ya The Outer Worlds 2 probable. Outer Worlds 2 es cosa de Microsoft. Después tienen el Ancestors, que se pega una buena y no sería muy barato ese juego. La semana que viene sale el Disintegration y creo que nadie lo sabe. Es otro juego más o menos ambicioso dentro del calibre de Private Division. Aquel que nos decían que desde el estudio fundado por el diseñador del jefe maestro o de uno de los creadores de Halo, se ha vendido por ahí. Yo probé la ETA y me pareció normal. Un juego que no está mal en realidad. Tiene buenas ideas, pero que es completamente invisible. 16 de junio, la semana que viene. Hype, cero. Cero. Es un juego que salvo sorpresa se la va a pegar. Me sabe mal hablar en estos términos, pero al final hay que ser realistas. El Crucible salió hace nada con toda la fuerza de Amazon. A mí me sale en los anuncios de Google todo el rato y a veces lo miré había mil personas jugando en Steam. Un free to play, nada. Y no sé quién es la próxima gran esperanza de Private Division. Pues pinta mal, pero decías que si no podemos perder la esperanza en general, más allá de los juegos, no resulta raro que la compañía no haga ningún tipo... No solo que ya no hable con Jason Schrader, que es lo que yo hubiera hecho, ¿sabes? Como para aportar mi punto de vista al artículo. Pero no os parece raro que no saque un comunicado, que no hable con otro medio, que no intente decir nada, como que le da un poco igual. Quiero decir, no tienen una presencia... Por ejemplo, si fueran a sacar un puñetero juegazo que todo el mundo estuviera hablando con el juegazo y que estuvieran hablando de ese juegazo y que estuviera ahogando estas noticias negativas, pues a lo mejor lo vería como una estrategia interesante. Pero, ¿qué están haciendo si no tienen ninguno? ¿Qué es lo que están intentando? Yo leí una réplica en Games Industry, pero que no entraba en detalle y que no respondía a las dudas, que simplemente decía pues hemos pasado el desarrollo a un estudio interno porque nos gusta mucho que era el Space Program y queremos lo mejor para el proyecto. Pero no resolvía dudas, ya digo. Menos mal que hasta ahora The Other Worlds de Switch es un pelinazo. Para salvarlo. ¿Lo habéis probado alguno en Switch? No, todavía no. Que va, que va, que va. Quería preguntar que cómo se ve porque recuerdo cuando yo lo jugué que me dieron código para Play y después tuve que comprármelo en PC porque ya no se veía una mierda. Sé que después sacaron un parche y se veía mejor. Ah, ¿por los subtítulos dices? Por todo, por todo porque se veía... O sea, no de gráficos, no de gráficos, sino sí de subtítulos, los menús, por ejemplo. Bueno, ahora en Switch es... Los menú era imposible. La buena noticia, Marta, es que en Switch ese es el menor de los problemas. No, yo he visto solo el vídeo de Digital Foundry que es... Lo hablábamos antes con Víctor antes de empezar a grabar que es un juego que no se puede publicar. O sea, en cierto momento del desarrollo había que decir, bueno, lo hemos intentado pero a pesar de lo bien que queda decirlo, de hecho Virtuos, el estudio responsable del port, dijo eso, en algún momento supongo que promocionando este The Outerworld dijo que haciendo esto se han dado cuenta de que cualquier juego de esta generación se puede portar a Switch y los resultados, el propio The Outerworld dice 100% lo contrario. En plan, bueno, sí se puede pero a qué precio, ¿no? O sea, las texturas son un desastre, no carga, va muy, muy mal de frames, las resoluciones, pues, bueno, 700p en el dock y 540 en portátil pero se ve más borroso de lo que sugieren esos números todavía. No sé, es bastante bestial el vídeo de digital. Sí, 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 o sea, es savage, vaya, es como el meme este de los Simpsons de déjalo, ya está muerto, tal, ¿no? Porque a mí me resulta interesante porque yo he jugado, llevo jugando muchos años ya a juegos tochos que salen en Switch. Me parece no tan... Es un subgénero casi, ¿no? Sí. En el catálogo de Switch. En serio, y ahí hablo de ports muy respetables, que si Doom, que si Witcher y compañía. Sí, a eso me refiero, a eso me refiero. No... En ningún caso me atrevería a decir que ninguno de estos juegos si tienes la posibilidad de jugarlos en una versión mejor los juegues en Switch, creo que mucho tiene que compensarte la portabilidad para que juegues al Doom en la puta Switch en vez de en la Play 4 o en la Xbox, pero me resulta... Y en todos estos casos creo que no me he encontrado con ninguno que diga esto es injugable no puede ser. Quiero decir que en todos estos casos los juegos son jugables y estoy totalmente seguro de que llegado el momento de Outer Worlds va a ser hasta disfrutable, quiero decir. O sea, no... Creo que la... el debate interesante o la... o la cuestión que a mí ahora me resulta más estimulante y que no quiero abrir, simplemente quiero dejarlo caer, vaya, es que un juego así, quiero comprobarlo por mí mismo, pero lo que se ve, un juego como el que se ve en Digital Foundry no... no puede existir. Es una... es... me parece ofensivo para la gente que lo ha hecho. Quiero decir, me quido el sombrero ante Virtuos, ¿era? El estudio... Sí, sí. Un estudio chino... pues en fin, casi omnipresente, aunque invisible, como escribías tú en un artículo hace un tiempo. Que creo que no... Al publicar la noticia sobre el anuncio de esta versión para Switch de Outer Worlds, que vino como aparte y llega más tarde, decía que creo que no habían hecho nunca un port para Switch con Unreal Engine, pero sí habían hecho otros ports, ya digo, muy, muy, muy dignos, hicieron el de... Ah, ¿cómo era el juego de naves de Ubi? Con el Star Fox y demás. Starlink. Ahí está, el Starlink, que no sé si usa el Snowdrop o algo, bueno, usa la tecnología de Ubi, pero estaba bastante apañado en Switch. Y después el Dark Souls Remastered, que bueno, sí, viene de la anterior generación, pero ahí está. Y funciona fenomenal, Yo he jugado mucho de ese juego. Esta gente, quiero decir, es un estudio de perfil alto, ¿eh? Virtuos. No tiene que ser barato tanto tal. O sea, quiero decir, porque luego dicen que ofendo y maltrato al desarrollador, me quito el sombrero, lo digo en público, vaya, ante toda la gente de Virtuos involucrada en este port, me quito el sombrero ante la gente de Panic Button, que son otro estudio que últimamente se ha hecho muy famoso por sus ports a Switch, precisamente, son los del Doom, vaya, son un poco los que inauguraron esto del port milagroso, ¿no? Sí, sí. Me quito el sombrero ante Bleedworks en Barcelona, que hicieron el Divinity, por ejemplo. El port de Divinity Original Sin 2 para Switch es fenomenal, funciona sorprendentemente bien, se juega de maravilla, fantástico, me quito el sombrero, muy bien ese trabajo. Pero es que en el caso de Outer Worlds en concreto, el aspecto de los assets, ¿no? De los árboles, de las texturas del suelo, de las putas caras de la gente, de todo, me parece ofensivo. Sí, o sea, quiero decir, como, igual luego no es así, ¿eh? Si alguien ha estado involucrado en el desarrollo de The Outer Worlds y quiere aportar su punto de vista, que me escriba. Pero si yo soy una persona que ha dedicado un tiempo a hacer unos assets bonitos, en prepararlos para que queden guays en Play 4 y Xbox y en PC para intentar transmitir algo a través de esos modelos tridimensionales y de esas texturas y de esos shaders y luego veo la versión de Switch, me moriría. porque es... O sea, es que me parece... Me da pudor pensar en ella. Esto es sucio. Me pica el cuerpo viendo algunas cosas. O sea, hay una escena en el vídeo de Digital Foundry que aparte está como en comparación con la versión de Xbox, creo, ¿no? La buena X, sí. Que están como... Es como caminando por un... por un espacio abierto. Quiero decir, es una escena que no es ni siquiera un combate, ¿no? Que también hay problemas de framerate que son más graves, quizá. O a nivel jugable. Pero hay una escena que el framerate pues va más o menos estable, bien, tal, tal, tal. Pero la densidad de los árboles de la Xbox One y la de Switch la diferencia es tal que es otro juego. Quiero decir, es otra escena. La textura del suelo en Switch es una papilla indefinida que podría ser cualquier cosa, en realidad. O sea, es demencial. Sí, sí. No puede ser. Y yo entiendo que los juegos en Switch prestan. A mí me presta jugar a cualquier cosa en Switch. Yo si me... Si me... Si hay un juego que sale en todas las plataformas al mismo tiempo y una de ellas es Switch es muy probable que aún sabiendo que la versión de Switch va a ser la peor porque siempre es la peor tampoco vamos a chuparnos el dedo la elijo porque me da placer jugar en Switch. Es una cosa que entiendo que la otra gente no se lo dará a mí me da gusto. Es una cosa que me flipa. Lloro cada vez que lo hago y me encanta. Pero hay que saber dónde está el límite. Sí, sí. Yo creo que queda muy mala imagen, vaya, que no dice nada especialmente bueno ni sobre la propia Switch pobre ni sobre Take Two ni sobre Nintendo porque no sé si os acordáis pero en cierto ahora imagino que ya no existe eso vaya pero en cierto momento había algo que se llamaba el Nintendo Seal of Quality un puto sello dorado o amarillo mugriento que estaba en los juegos de Nintendo para supuestamente representar que había pasado digamos los estándares de calidad de Nintendo ¿no? Y nunca hasta Switch había visto yo tan mancillado ese sello de calidad en la historia Ya, pero eso ya ya pasó el momento de decir antes había el sello yo lo recuerdo de hace unos años ya Joder, pero con Switch el otro día tuve tuve hay como ofertas ahora en Switch y había un juego Crypt of the Serpent King un juego malísimo 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 que estaba a un euro y digo me lo voy a comprar y me lo compré porque llevo un tiempo queriéndolo es mítico de Steam es un juego alucinante realmente que me lleva fascinando un tiempo y me puse a mirar todas las ofertas y a mirar el catálogo de la eShop a ver que había y el nivel de mugre es tal que es que no os lo podéis creer está claro y es imposible no cruzarse con la mugre vaya es difícil encontrar un juego decente es cierto yo estoy todo el tiempo comprando juegos en Switch es que es acojonante pero que que haya juegos para móviles mira se entiende porque al final si abres las compuertas las abres para todo el mundo y luego ya está el debate de si lo lo categorizamos de otra forma en la eShop o no que creo que ha habido novedades hace poco en ese sentido pero como Nintendo digamos en el gran esquema de las cosas te interesa poder demostrar que tu consola acepta The Outer Worlds y creo que no que no lo demuestra que da a entender lo contrario cuando seguramente si lo acepta quiero decir aquí el problema y la causa desde luego no la sé pero es que si quieres meter The Outer Worlds en Switch pues seguramente te va a tocar trabajar mucho porque hay que redibujar las texturas y hay que replantear la dirección de arte del juego incluso porque lo que se pretendía hacer en cuanto a materiales estética ambientación pues no puede ser igual entonces la prioridad tiene que ser que no se vea mal que no se vea cutre y para eso pues te va a tocar redibujar un montón de texturas y hacer que teniendo menos detalle por lo menos se vean bien pero aquí da la sensación que es una sensación muy 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 incómoda es cuando te sientes engañado de que y seguramente no es así y es mucho más complejo y se lo han currado un montón en Virtuos pero hablo del resultado final y de cómo lo percibe el usuario que se ha gastado aquí un dinero es que han cogido una barrita un slider del Unreal Engine y han hecho ¿sabes? la han bajado al mínimo hasta que hasta que no sé les daba de framerate medio 22 y han dicho vale pues hasta aquí ¿sabes? como que se ha automatizado de una forma pues bastante nefasta el proceso de redibujado y de compresión de las texturas que hay hay un trabajo que había que hacerlo a mano y no se ha hecho a mano esa es la impresión que da insisto viendo el vídeo de Digital Foundry y aquí estoy sacando yo muchas más conclusiones de las de vida pero es que vaya es que ni os acerquéis al juego a eso voy hay casos de juegos el Witcher 3 tío yo que sé el Witcher 3 es un juego masivo también muy tocho y el trabajo de miniaturización de nuevo vaya es visible quiero decir que es imposible ver la versión de Switch y decir es igual que el de Blade 4 no no es igual de ninguna forma y por eso funciona quiero decir porque no es igual de ninguna manera es está adaptado a a una consola muy inferior técnicamente si la adaptación es pues de cierta manera tampoco quiero dar juicios de valor aquí se considerará un port milagroso como es el caso de Witcher del Doom del del Divinity etcétera ¿no? que son juegos masivos relativamente exigentes que pues que se han metido en Switch de formas óptimas o sea y no son la mejor versión nadie te puede decir que es la mejor versión a nivel visual pero a mí me da una sensación de que hay más mimo simplemente a la hora de convertir esos assets con tanto arte y con tanto oficio y trabajo y cariño y horas puras de 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 puto maya vaya o sea que se han hecho en algo digno ¿sabes? y aquí no me da esa sensación es que de verdad que hay algunas texturas que 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 es lo que dices que da la sensación de que se han bajado para abajo automáticamente a saco y por eso digo lo del sello de calidad de Nintendo quiero decir Nintendo juegos de este tipo a mí no me da la sensación de que de que les beneficien en plan mira sí se puede bueno no te jode claro claro que se mal claro que se puede lo ideal es que se pueda bien ¿no? o sea a mí Doom si me parece que es o Wolfenstein o este tipo de ports sí que me parecen motivos de orgullo o sea me parecen como cosas de de vale que se ría quien quiera pero esto es una puta virguería y es la hostia y y puede no estar a la altura y y alguien te puede decir que eres gilipollas por jugar a eso pero tú sabes que tienes la razón sabes como esto es una puta pasada esto es una esto es una locura está bien hecho y y y se nota el un arte especial en hacer ese port que aquí no se nota sí sí es así pues a ver yo sin haber visto el vídeo de Digital Foundry sí que quiero decir que como persona que ha jugado Deuter Wolves y tal el juego necesita los fondos es algo importante tener en cuenta que en realidad aunque está ambientado en el espacio es un western y mucha western y muchas veces hay escenas donde el paisaje sirve de contextualización donde hay pues está plantada la cámara cuando se queda automáticamente para que veamos una cierta escena a lo mejor a cielo abierto o para que veamos el horizonte de cierta manera y recordarnos precisamente la forma en la que se ruedan los western no hay nubes en la versión de Switch tampoco pues eso o sea más allá de que a mí no me suele importar muchas veces este juego se ve peor este juego se ve mejor ciñéndonos a la parte así más tecnológica pero en el caso es que en este juego es muy importante la ambientación para proporcionarte el tono que tiene que darte la historia porque a ver yo también quiero por ejemplo que se vea bien The Witcher si voy a jugar The Witcher pero por lo que tengo entendido a The Witcher no es tan importante que se vea bien el paisaje o sea no hay una forma de rodar fantasía que se haya intentado copiar en The Witcher pero aquí sí se ha intentado entonces creo que la parte del oeste del juego va a perder muchísimo si no se ve bien y ahí ya te digo hay movimientos de cámara especialmente puestos para que se vea por ejemplo un horizonte con montaña y nubes para imitarte ciertas películas claro claro por eso decía lo de las nubes que no me parece una chorrada de hecho están especialmente curradas las nubes de otros worlds volumétricas y demás pues me parece feo 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 que mal vas a perder feeling jugando problema problema que iba a hacer la aclaración que no en este caso no es tanto para digamos no dar pie a polémicas como para convertir en meme esta aclaración que que es que es bastante gustoso es bastante comentable lo del tema de las third parties y switch y esto es por milagrosos y el pasar lista hostia electronic arts porque no no apoya más a switch porque no tenemos un monster hunter wall si no sé quién dijo que podían hacer ellos el por pero que que por supuesto esto se enmarca dentro de una situación que es que no hay switch en las tiendas porque está agotada porque no para de venderse y evidentemente no se vende por the outer worlds se vende por el animal crossing cero problemas tiene la switch pero este juego no debería haber salido ¿a qué hemos jugado estos días? poca cosa ¿no? bueno a ver poca cosa en el caso de Víctor una cosa pero gorda pero se está ocupado mira que lo tienes que haber pasado mal Víctor porque lo que te gusta a ti picotear por muy grande que sea un juego y por muy importante que sea llegar al embargo tú siempre picoteas entonces tú en una game micro justamente la tienes siempre a mano o sea ha sido motivo de fuerza mayor hemos estado con la beta de la nueva night lo voy a decir ya en medio del podcast siempre estamos ya estamos ya a punto de salir y y de picoteo poco la verdad he picoteado nuclear throne que es un juego al que juego cuando tengo mucho estrés claro me vuelvo loco con ese juego me da una paz mental acojonante y he estado picoteando el Kirby el Kirby de la Den Boy es lo único que es lo único que he jugado aparte de las tofas así que no no tengo mucho que comentar lamentablemente y tú Marta me decías que novedades tampoco ¿no? alguna cosa pendiente por ahí yo novedades nada porque he estado o sea no me quería meter a jugar a algo así nuevo y tal cuando pues tenía que sacar el reportaje que hemos preparado esta semana a la night y eso tiene un tiempo y tal bueno pues he estado jugando también a cosas de Echo Games pero para yo estuve jugando para mi desgracia para mi desgracia perversiones sección perversiones o sea estuviste probaste todos los juegos yo no llegué a probar todos los juegos todos no eso lo confieso todos no todos no pero si estuve jugando algunos recomiendo por cierto en a nightgames.com que busquéis el reportaje se llama deporte de riesgo con la gente de hiper hype Marta se ha dejado el lomo escribiéndolo es fantástico os lo recomiendo pero esta perversión enlaza con la perversión original de original perversión porque Ego Games es una básicamente es una empresa que ofrece juegos de móvil en lo que ellos llaman los convierte en esports por así decirlo básicamente les mete una capa de apuestas que puedes apostar dinero compitiendo con otra gente para mi la gran perversión y recomiendo para más información insisto leer el artículo porque no quiero explicar todo el proceso vaya es que uno de los juegos que ofrecen es el solitario una competición normalmente es mínimo uno contra uno ¿no? quiero decir tiene que haber dos personas y el solitario por su propia naturaleza el título nos da pistas el nombre del juego es para un jugador es un es el solitario quiero decir entonces lo que hacen en Ego Games es añadir puntuaciones a a todas las acciones que puedes hacer en el solitario ¿no? en meter en bajar cartas del mazo a los a cada una de las de las columnas por así decirlo en meter cartas no me acuerdo como se llaman en colocar cartas en por orden vaya en las en los cuatro en los cuatro palos ahí te van dando puntos porque a la cosa hay un límite de tiempo y te empareja con gente efectivamente para jugar de manera competitiva al solitario holy shit en que en que momento y aquí lanzo rompo una lanza a favor del solitario en que momento van a dejar de pervertir el solitario ya está mira que es otro puto coged otro puto juego el solitario solitario no tiene la culpa de nada podría uno pensar que estaba a salvo el solitario porque mira que hay que echarle ganas para darle la vuelta para pervertir el solitario al fin y al cabo pero le han metido multijugador y micropagos o pases de temporada pases de temporada apuestas multijugador basta que no estés a salvo en el solitario es grave muy muy grave es lo más de 2020 que me puedo imaginar el solitario es un sitio que debería ser el equivalente a ir al baño a llorar cuando estás muy agobiado ¿no? de trabajo como me cago en dios no llego no llego un solitario te despeja la cabeza es un juego que en un libro que vamos a publicar de hecho se habla de esto que es una máquina es una trampa perfecta para aumentar la productividad tú crees que estás jugando pero lo que estás haciendo es coger fuerzas para trabajar más fuerte y en ese sentido tiene que ser un sitio seguro insisto el equivalente a llorar en el baño y es loco es loco lo han convertido en en una locura hay un Nacho Lasheras que es un tío un tío que trabaja en Supercell me comentaba el otro día en Twitter que su padre juega diariamente al solitario de Windows 10 y como me lo dijo en plan oye tal que mucha perversión pero mi padre juega todos los días y le pregunté si pagaba ¿a qué modo? ¿no? hay varios modos recordemos también sí hay muchos modos de juego es la hostia es fenomenal y como que sigue los torneos y todo quiero decir que es un pro del solitario pero aparte le pregunté si pagaba porque es que si no pagas está plagado de anuncios es una cosa muy loca y me respondió y atención aquí que no pagaba porque los anuncios le relajaban en una en un giro loco el solitario que es una forma de relajarte para seguir trabajando más fuerte incluye dentro anuncios que te relajan para jugar más fuerte al solitario bien lo veo no estoy bromeando lo veo yo no lo veo yo no lo veo porque los juegos que suelen tener anuncios no sé el solitario en concreto este en concreto pero los juegos que suelen tener anuncios especialmente los juegos que son para relajarte te meten los anuncios con un volumen exagerado y con un no sé con uno de estos llamativos unos efectos de sonido muy estridente para que te desrelajes por ejemplo mi juego de relajarme es un juego de móvil que se llama I love who who o como se diga que es de ordenar cuadraditos de colores siguiendo pues rangos o sea tienes que ir por ejemplo de amarillo a morado y tienes que poner todos los cuadraditos de color en orden es una chorrada como un coco pero a mi me relaja muchísimo y entre entre partida y partida te van a poner un anuncio entonces estás jugando y está la musiquita del juego así como muy relajada y de repente empieza y es porque empieza un anuncio tío y me gustaría jugarlo para dormir y no puedo por los anuncios y lo peor es que no hay alternativa para pagar y que no me salgan anuncios eso es lo peor ojalá pudiera comprar el juego y no tener que comerme los anuncios el solitario te da esa opción claro lo ves pues que entonces no es tan perversión o sea si tú si te los anuncios te relajan bien y si los anuncios te han puesto mejor y si después te da la oportunidad de pagar y quitarte los anuncios no temporalmente sino forever entonces eso ya es cero perverso yo he seguido jugando al solitario debo reconocerlo con anuncios porque quería comprobar si me relajaban a mí también pero es que a mí los anuncios en general me 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 enfurecen en la tele también y todo pero pero estos anuncios en concreto son de muy baja calidad cuanto más gratis es la cosa peor más bajos son los estándares de de esa publicidad ¿no? y aquí son lo que dices tú Marta son anuncios hiper estridentes super locos de juegos suelen ser de en mi caso al menos vaya de no sé si eso lo si eso cambia en función de de saber qué son de de juegos muy malos de cosas horribles o sea no me enfado es como no puede ser este no es no es el mundo por el que yo luché en la segunda guerra mundial o sea yo veo los juegos que anuncian y me parece que son juegos de mentiras son falsos sí 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 o sea es que no puede ser un juego tan mal hecho o sea pero juegos como se está quemando el bebé en la en la cunita que haces y tienes que seleccionar el de este para quitar el fuego dale o sea el extintor con el extintor dale a la cunita para que no se te queme el bebé y a la cama hace la cama no sé qué y al final del anuncio llega un maromo a la casa y es como pero qué mierda es esta o sea es como no mates al bebé mientras estás sola es rarísimo tío no quiero jugar esas cosas esos anuncios se generan algorítmicamente el eje de Alexander hace poco hizo un hilo de Twitter recopilando anuncios que veía de ese tipo y hay algunos loquísimos porque tienen digamos las mismas piezas o hay una serie de de piezas que se van recolocando en función digo yo no sé de tus búsquedas de Google no lo sé no lo sé o de como de la mierda que te espían no lo sé de lo que Putin decide en ese momento y son y son eso son a veces la misma escena digamos pero rediseñada para ser cosas diferentes y normalmente sí que hay pues eso como relaciones románticas de por medio pero yo que sé la escena de la cuna que tú has dicho reconfigurada se puede convertir en una cárcel hay un tipo de anuncios de estos que la protagonista está vestida como de presidiaria y estás en la cárcel en realidad pero digamos que la escena yo imagino que te refieres a como una vista así desde arriba como isométrica un poco sí claro pues la ventana que aparece al lado de la cunita pues no hay cunita sino que hay como un camastro y la ventana en la misma posición exactamente digamos cada elemento en el mismo lado en vez de ser una ventana típica ventana así con cuatro cristales son unas rejas y la señora que es la misma pero está vestida de presidiaria igual porque ha quemado a su hijo quiero decir aquí hay una narrativa súper coherente pero esos juegos no pueden existir es un mundo muy loco es un mundo muy loco internet es que ya no pertenece a la humanidad solo pertenece a los bots es todo así es todo así la única gente que que interactúa de verdad en internet son los bots de google que miran a ver de que se hablan aquí y allá son los únicos que leen las webs para empezar el bot de google para indexarlo internet es ni el automata sí sí total total el mundo actual lo han descrito Hideo Kojima y Yoko Taro sí sí tal cual pero 100% nadie lee internet ya muy loco muy loco solo eso y las y todas estas interacciones algorítmicas son los dueños de internet los bots es acojonante yo no quiero meterme ahí porque me me lío también con ya lo hemos comentado alguna vez con los canales infantiles en youtube que eso es hostia otro mundo la tercera guerra mundial sin que sin que le estemos prestando atención está sucediendo ahí pero hay una cosa en todo esto de Go Games me hice gracia a mí mismo porque claro estoy muy insensibilizado ya con todo esto de las apuestas y hostia que me parece criminal pero estoy insensibilizado ¿qué quieres que te diga? y estaba viendo la web y decía bueno yo que sé qué mal esto de que conviertan esto en un juego de azar y que te intenten engañar con estos discursos grandilocuentes y la búsqueda constante de financiación para inflar la empresa y luego venderla bueno está todo mal de una forma casi indiscutible creo yo pero lo que lo que me hizo saltar el resorte me saltó cuando vi que tenían entre sus juegos es un clon del Threes eso me dolió más que todo lo demás o sea aguante Threes el puto mejor juego de la historia y no paran de clonarlo tío se respeta nada ese juego también es como el solitario vaya lo han mancillado como han querido eso te voy a decir Pep no lo pruebe que ese es uno de los que sí he probado yo no 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 yo tengo el Threes no entré ahí yo todavía tengo el Threes en el móvil el juego de vez en cuando pues quédate con ese hermoso recuerdo porque no no te merece la pena ni por curiosidad el Threes no me lo toquéis ¿a qué decías Marta que habías jugado todo estos días? ah bueno eso como he estado así como muy ocupada lo que suelo hacer cuando no tengo mucho tiempo es jugar sobre todo en tablet y he estado jugando a un jueguito que se llama The Mar del Mystery Machine que no es nuevo pero me ha estimulado mucho que estimular tampoco es que me haya parecido perfect pero de eso me ha parecido me ha parecido curioso me parece que tiene tiene sus cositas así que si queréis pues hago reseñitas pues si vale pues eso The Mar del Mystery Machine ha salido para iPad que es donde lo he jugado yo y ha salido también en Steam bueno ha salido salió en octubre del año pasado es pues un juego bastante pequeñito pero muy muy bien hecho con muy buena factura un arte muy chulo suena muy bien es un placer toquetearlo y me parece que tiene una mecánica principal muy ambiciosa lo que pasa es que no creo que no le he sacado el partido que debiera y empiezo el juego es bueno va de una policía que en español se llama Sandra pero en el juego original se llama Sisi no sé por qué bueno porque Sandra Clark pero lo que quiero decir que no sé por qué se ha hecho el cambio que se ha graduado en la escuela de policía en la academia ha sacado súper buenas calificaciones ha graduado con todos matrículas y tal y la envían a ser el ayudante de un detective de homicidio en un departamento donde pues es muy pequeño el departamento y tienen al detective de homicidio como en un sótano ahí perdido o sea rollo lo que aparece en el principio de la serie esta de Netflix Mindhunter pues rollo Mindhunter que los meten ahí como en un sótano y a volar pues ahí está su compañero y ahí llega ella y el juego pues va de resolver varios casos que siempre tienen una estructura de un murder mystery es decir aparece un cadáver tienes que investigar y el objetivo es decir quién ha asesinado a esa persona con qué arma la ha asesinado cuál es la motivación de la persona y me falta ah y dónde se ha producido o sea el lugar donde se ha producido el asesinato entonces pues eso el juego se ha estructurado a través de capítulos y cada capítulo cuenta una historia autoconclusiva pasa un poco como en series rollo pues CSI o mentes criminales cada caso es autoconclusivo pero muchas veces vemos que hay personajes pues que aparecieron en el caso 1 que después aparecen en el caso 3 o que a lo mejor una cosa que le dijiste a tu compañero en el episodio 2 pues en el episodio último es importante entonces hay esa esa pequeñísima conexión aparte de que vamos a ir viendo como si vamos resolviendo casos pues el departamento de policía nos va a ir pues mejorando las condiciones de nuestro trabajo al principio pues nos va a poner una máquina de café que no teníamos después nos va a poner un escritorio y eso hay como esa pequeña micro narrativa entre episodios pero en general son autoconclusivos y duran media hora entonces sí sí por eso lo he cogido con tantas ganas estos días porque es como estoy saturada vamos a hacer esto y ya vuelvo a lo que sea y en ese sentido funciona como un tiro el caso es que cada episodio pues empieza con es una conversación entre los dos compañeros vaya Sandra bla 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 sí te estás ganando mi respeto pues vaya no sé qué una tontería y pues eso la protagonista va a la Marte del Mystery Machine que es un ordenador que es como se llama el ordenador que tienen allí donde pues se les adjudica un caso cada caso se puede resolver a partir de cinco escenas que bueno yo las llamo escenas en realidad a través de recorrer cinco escenarios cada escenario es un pues un pequeño ¿cómo se llama esto? lo del Capitán Toad un diorama un diorama eso cada una de las escenas pues nos lleva un diorama donde normalmente hay uno o dos personajes que podemos interrogar y pues es un espacio muy reducido que tenemos que explorar los dioramas son preciosos y sé específicamente que a Víctor le gustaría mucho porque tiene muchísimos detallitos en el caso de los dioramas no podemos interaccionar con todos los detallitos en nuestro en nuestro pues sótano sí que podemos interaccionar con todo y está muy guay en los dioramas no pero está muy guay ir girando los dioramas está muy guay hacer zoom y ver los detallitos o alejarte un montón y ver cómo yo que sé cómo funciona eso en conjunto a mí personalmente eso me ha gustado mucho una vez llegamos a los dioramas lo que tenemos que hacer por un lado es interaccionar con una serie de objetos que aparecen marcados no están ocultos ni son secretos ni nada y hablar con los personajes que hay que son dos y directamente se le puede decir o sea no hay que seleccionar unas cosas y no decir otras se le puede decir todas las opciones de diálogo que tenemos el caso es que interaccionando con estos objetos y hablando con los personajes se nos va generando una serie de ideas que aparecen como si fuera un post-it en una en una pizarra típica pizarra que tienen los policías en las pelis que van uniendo con chinchetas pues esa es la mecánica principal del juego después de interaccionar y de hablar aparece esa especie de de panel en nuestra mente y tenemos que ir viendo cada uno de los pensamientos y relacionándolos entre ellos hasta formar lo que sería una narrativa lo que quiere el juego en realidad es pues gamificar un poco el proceso de pues de 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 deducción de un detective vaya lo que quiere es que eso tú digas vaya si esta era la mujer entonces la mujer habló con esta persona porque lo conocen y lo linka ah pero en realidad este hombre decía que no tenía policía pues quitar o sea perdón que no tenía pistola pues quitar la relación porque el hombre murió de un disparo ah pero la mujer conocía una traficante la une esta traficante ha vendido un arma la une con la arma la arma la tenía esta persona entonces tienes que ir relacionando los pensamientos y ordenándolos en la pizarra una vez has hecho esto aparecen nuevos diálogos con los personajes de la escena que te dan nuevas ideas que hay que volver a relacionar y al final de cada escena tenemos que hacer unas acusaciones entonces de todo lo que hemos aprendido tenemos que decir por ejemplo quién es el culpable pues más probable o cuál es el arma del crimen más probable y esa información que hayamos reconectado la mantenemos de cara a continuar el caso no podemos eso sí no podemos continuar haciéndolo mal quiero decir si decimos que el arma es un cuchillo y es incorrecto el juego no nos deja avanzar nos dice inténtalo otra vez lo que pasa que nos da menos calificación pero eso una vez tú seleccionas cuál es el arma homicida y haces la acusación ese pensamiento y parte o la gran mayoría vaya de sus relaciones pasan a la escena siguiente entonces vamos haciendo las escenas y al final pues hay que presentar ya la acusación seria que es ya decir lo típico en un mar del miseric quién con qué objeto en qué lugar y por qué la mecánica esa de deducción en mi opinión funciona muy bien en inglés en castellano no funciona tan bien porque hay una especie de localización creativa o es que no sé cómo expresarlo o sea veo que han puesto mucho esfuerzo en traducir el juego pero muchas veces han usado sinónimos que no son los que se utilizan en la conversación y que tienen matices diferentes entonces tú no sabes si unirlos porque el juego no está tirado o sea no es que sea difícil pero no es facilísimo no es pues no sé no es Fanny Wright por ir a lo más evidente entonces muchas veces te ponen una palabra que a lo mejor tiene otro matiz y tú no sabes si unirla o por la forma en la que han puesto cierta frase te parecía que era sospechoso y en realidad no lo era entonces en castellano es un poco menos o sea se luce menos pero en inglés la mecánica esta pues funciona muy bien y es muy a mí personalmente me ha resultado satisfactorio me ha recordado de hecho un poco a escribir un artículo en la que tú tienes que ir creando pues de este tema voy a pasar a este tema y este tema pues lo puedo hablar aquí y en el siguiente párrafo hablo de esto y no sé a mí a mí se me relaja pero el problema que le veo al juego es que pese a que todo 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 está muy 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 bien en serio o sea el sonido es increíble o sea para en mi iPad para girar el diorama tenemos que pues pulsar con el dedo y arrastrar o sea como hacer el el gesto con el dedo de girar pero está muy guay porque suena el como si fuera el de este de girar de una caja fuerte y a mí ese sonido me daba como mucho gustito y cuando hacemos buenas conexiones hay como una especie de o sea cuando hacemos buenas conexiones y se liberan nuevas nuevos diálogos con los testigos te da como una especie de feedback sonoro muy 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 sutil de hecho ya no me di cuenta hasta casi finalizar el segundo episodio pero pero que a partir de entonces te da como mucho mucha alegría hacer esa conexión o sea es como una muy buena recompensa cuando la descubres entonces eso desde el punto o sea el juego es mucho más bonito jugándolo que en las imágenes promocionales está mucho más chulo o sea mucho más cuidado y hay más detalles en el juego en sí que en el trailer lo que pasa es que todos estos esfuerzos se quedan en nada si las historias en realidad no son interesantes porque a ver es un mar del mystery yo no estaba esperando que todo fuera la polla o que hubiera personajes súper complejos yo entiendo que tiene que haber estereotipos que tiene que haber cosas muy simplificadas o sea el crimen no tiene matices matas al tío porque quiere su herencia matas a el político porque te llevas mal yo o sea no estaba esperando nada más pero sí ingenio porque los mar del mystery por muy simples que sean tienen que ser ingeniosos para que para que te sorprendan y el problema es que todos los episodios son cero ingeniosos cero ingeniosos no hay una sola buena idea y de hecho los dos primeros son absolutamente random y no me gusta o sea mar del mystery es que no quiero decir ninguno porque no sé qué conocimiento tiene la gente y no quiero spoilear pero vaya que eso que normalmente son como un cluedo hay han asesinado a alguien en un sitio todo el mundo parece sospechoso todo el mundo tiene un motivo todo el mundo podría haberlo hecho y tenemos que ir cercando el de este de la culpabilidad asesinato en el Orient Express claro asesinato el Orient Express que hace o sea coge lo que todos esperábamos de un mar del mystery y le da la vuelta y por eso es ingenioso pero es que aquí hay cero ingenio aquí hay cero ingenio y lo y veo que lo intentan al final del capítulo 1 después de ponerte como unas motivaciones clarísimas después de señalarte a dos culpables de repente hay un giro y es como ah pues pues no funciona no estoy implicada en esto que está pasando y la verdad a mí hace a mí eso hace que se me caiga el juego porque soy muy fan de los mar del mystery me gusta ver con que ingenio se resuelven incluso los más tontos a mí normalmente me convencen pero aquí no y me da pena porque porque está está bien hecho el juego o sea yo veo que hay cariño hay trabajo hay dinero o sea me da la sensación el juego de dinero y y no sé no no creo que hubiera costado nada haberle prestado un extra de atención a las historias que ya te digo no estoy buscando que sean la polla no estoy buscando que sean por ejemplo esos asesinatorios en pre o diez negritos o alguno de los clásicos el misterio del cuarto amarillo cosas así pero con que pero que hubieran simplemente funcionado o sea no me parece que sea la hostia el de ryan johnson puñales por la espalda pero entre el humor y que pues tiene al final unos guiñitos pues te parece simpático yo solo buscaba simpatía y no hay y me da me da pena yo no vi la peli esa la tengo tengo muchas ganas de verla jo está más bien víctor hace bien ese tipo bueno la peli la primera peli de él no es un murder mystery pero bueno también es bueno bric género sí que es como bric para quien no la conozca es como una peli de bogart de los 50 así como de detectives típico típica peli rollo de novela de Chandler pero ambientada en un instituto y a mi me encantó esa peli me parece sin ser tampoco una cosa que te vuelves loco me parece que tiene eso como un ingenio que y un sentido del humor no entendido como gracia como hacer chistes sino una forma de 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 jugar de jugar sí 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 le veo muy juguetón al tío que le gusta jugar y a mi eso me me parece interesante precisamente en este tipo de lo que decías en el análisis me pareció muy muy acertado que la los los murder mysteries o los who do it que me gusta mucho esa esa palabra porque es literalmente el resumen del género ¿no? ¿quién lo hizo? es el cluego literalmente sí me parece que son mejores cuanto más se nota que la persona que los escribe o que los o que los dirige o como quieras decirlo vaya se está divirtiendo porque porque tiene que ser me gusta que sean por jodidas que sean las historias o por duros que sean los crímenes tienen que ser divertidos de desentrañar y tienes que implicarte en la diversión por lo menos es que es un poco para mí los murder mysteries que ya digo soy hiper fan son un poco como un truco de magia o como un chiste quiero decir hay una situación y te tienen que distraer con otras cosas y tal para que no te des cuenta lo que está pasando y al final pues darte como el golpe no tiene que ser un giro de hecho no me gusta llamarlo giro porque si porque los giros tienen otro de estos narrativos que o sea una construcción narrativa que en mi opinión no se ajusta a lo que tiene que hacer un murder mystery pero si tiene que tiene que distraerte todo el tiempo mientras haciendo el truco mientras está haciendo el truco y al final o te tienes que reír o te tienes que sorprender y eso concretamente es lo que no pasa en este juego entonces todo todo se cae Agatha Christie era muy buena haciéndote el juego vaya o sea por eso es mítica Asesinato en el Oriente Express de hecho que hay dos hay una peli nueva ¿no? de Kenneth Branagh creo que es sí pero no la he visto así que está decente no es particularmente buena pero pero tampoco es particularmente mala vaya sale Johnny Depp haciendo de malo que ahora su papel solo hace de super villano y bueno el elenco de actores es acojonante sale medio Hollywood es bastante pepino la peli está potable pero el pero que que mola porque te hace el juego constantemente es una peli o sea es una historia más allá de la adaptación vaya que te hace la trampa constantemente y que y que y que efectivamente me ha resultado muy interesante eso que has dicho vaya que no es un giro lo que hace o sea va no gira hacia ningún lado es va hacia adelante todo el rato en realidad lo único que tú no sabías a dónde estaba yendo y y mola sí es una pena el el que juego de Flower Collectors este sí que también es un poco murder mystery ¿no? porque hay un murder y un mystery también falla en eso es que es complicado de hacer este me da la sensación de que hace falta de que tiene que haber un suficiente complejidad como para que parezca orgánico todo y es muy difícil de anticipar eso de 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 programar esa anticipación a lo que puede hacer la persona que está jugando es complicado he jugado a varios recientemente hay uno en Steam que no sé cómo se llama que va de interrogatorios que intenta un poco simular esta es que no me acuerdo cómo se llama el juego joder ahora me siento mal intentar simular pues la la forma en que se saca en que se extrae información de un interrogatorio para digamos poner en orden un caso ¿no? por así decirlo no es estrictamente murder mystery pero vaya que también va de recopilar información y luego digamos ordenarla de una manera pero es que no lo consigue no lo consigue porque este este en concreto tiene como un sistema de hit por así decirlo que hace que la peña se ponga más nerviosa en función de si haces unas preguntas u otras que pues en fin creo que es un recurso comprensible pero que no me da la sensación de que sea creíble al final no creo que un interrogatorio funcione estrictamente así y el The Flower Collector es este que es un juego ambientado en Barcelona en el año 77 que es la hostia la ambientación la verdad me parece súper interesante también falla en eso porque tú el juego va de un ex policía que está en silla de ruedas y que está pues que básicamente se ha convertido en un urraño y que y está en su casa siempre con la silla de ruedas no le gusta ver a gente tal y y mira digamos la plaza en la que vive y la y hay un bar hay un cabaret hay un taller mecánico hay un vagabundo que vive que duerme en un banco enfrente hay un unos niños hay una iglesia y un cura que juega con el vagabundo al ajedrez por las mañanas tal el camarero del bar pues ligotea con una cabaretera por ejemplo en fin hay una serie de escenas cotidianas y tú vas con la ayuda de una periodista que te bueno tú presencias un asesinato una noche hay una noche de lluvia y escuchas un ruido y sales al balcón y ves alguien huyendo y una persona muerta en la plaza y y y esa misma noche conoces a una periodista que llega a tu casa huyendo de pues al haber oído el disparo ella iba a encontrarse con la persona que ha muerto que le quería dar información sobre no sé qué y entonces como que hacéis equipo y ella está abajo y tú arriba haciendo fotos y tal y entonces el juego va de eso también de recopilar información interrogando de forma indirecta porque no interrogas tú sino interroga ella en base a lo que habláis por un gualquital y tal y cual y luego ponerla en orden para ir digamos desenmarañando el caso y también lo hace mal también lo hace mal porque no te da libertad para confundirte por ejemplo que a mí me parece una me parece tan importante en estos juegos que te puedas confundir como que sabes como como que te como que la solución sea lógica por así decirlo como un puzzle de una aventura gráfica pero te tienes que poder confundir si no joder si no que si no que coño es esto en Tetris que hay unos huecos claro claro esa es la cosa en este no te puedes confundir a la hora de recopilar la información por ejemplo hay yo que sé ¿quién era este hombre? y tú tienes como una serie de fotos y documentos a veces que en fin una serie de información que ha sido recopilando ese día por así decirlo y tienes que ordenarla en un tablero y solo puedes poner la solución correcta en cada hueco ¿no? ¿qué pasa? que es tan fácil como ir probando todas o sea no tienes ni que pensar tú vas esta foto vas probando a ver en cuál encaja y encaja aquí pues ya está y hemos avanzado ¿sabes? como que note el trabajo intelectual que debería haber en este tipo de juegos no tienes por qué hacerlo es simplemente ir para adelante hay una forma muy mecánica de ir para adelante que no te que no te implica ni siquiera enterarte de lo que está pasando en el juego y eso me parece un fallo en este tipo de pues de juegos de investigación por así decirlo Head Story por ejemplo para mí es el mejor que he jugado de ese estilo porque no tiene final quiero decir te enteras o no te enteras y ya está el juego no sabe ni si ni si te lo has terminado ¿no? lo típico de que puedes hacer una búsqueda y ver el puto final del juego sin haber visto todo lo demás ¿no? y no enterarte de absolutamente nada bueno el final o bueno la resolución del caso o algo directamente relacionado con el con el con el giro por así decirlo sí a mí me pasó eso yo mi segunda tercera búsqueda ya vi la que es la clave para terminarlo entonces lo resolví bastante más rápido de lo normal pero vaya que lo encontré por casualidad y cuando lo vi no me di cuenta de lo importante que era la palabra en concreto que había buscado que eso es lo que mola del juego ¿no? en realidad que simplemente saber que puede ocurrir eso a mí me resulta estimulante y me parece que le da interés al juego ¿no? y a mí me me encantó Her Story porque por eso vaya sabía más o menos de lo que iba y sabía la mecánica por así decirlo pero no era consciente de hasta qué punto al juego le da exactamente igual lo que tú estás haciendo ¿sabes? y me pareció guay simplemente porque me di cuenta de que el trabajo fuerte digamos de de unir las piezas lo tenía que hacer yo que no me lo iba a hacer el juego ¿sabes? que yo tenía que apuntar en un cuadernito cosas ir tomando notas y eso es lo que más disfruté de hecho es que de verdad te sentías como un detective es que yo quiero un juego en el que yo me sienta que soy la detective y estoy investigando y eso lo tiene 100% total y es muy difícil hay pocos juegos así pero no solo eso es que el hecho de que no solo te dé la información de una forma directa por ejemplo con lo que está diciendo el personaje sino que tengas que fijarte en cosas en el vídeo o sea por ejemplo tomar notas visuales y cosas de esas quiero decir es importante lo que se dice y lo que se muestra y eso que todos los planos son muy similares o sea eso lo se entiende mejor cuando lo has jugado pero eso me pareció ultra ingenioso ahí estaba porque la historia en realidad de Her Story cuando la entiendes es un mojón como un coco pero pero me pareció ingenioso en que la clave en realidad para entender de verdad de verdad todas las pequeñas cosas del juego es visual y eso está guay y que a mí me vale quiero decir yo no necesito que la historia sea mucho mejor sinceramente quiero decir si la o creo que el valor de Her Story está más allá de la historia creo que puede ser como el valor de una película montada que tenga una narración más o menos o sea que tenga una historia más o menos sencilla pero que esté narrada digamos a través del montaje de una forma súper compleja y súper original y divertida como Pulp Fiction por ejemplo o como lo que hace David Lynch en Mulholland Drive por ejemplo o tantas o tantos directoras vaya quiero decir es un estilo que ahora igual menos pero en su momento fue muy muy usado muy mal usado y muy bien usado vaya quiero decir hubo de todo me parece guay me parece meritorio o sea de hecho me gustaría que más juegos dijeran vale un videojuego es una forma sub óptima de contar una historia vamos a hacer algo guapo con esta posibilidad con esto vamos a intentar transmitir otra cosa que no sea pues una historia estándar quiero decir esto que no voy a intentar escribir una novela y que de pronto sea un puto metroidvania voy a hacer una narración apropiada al videojuego de una historia simple por ejemplo a mi me da la sensación de que muchos juegos quieren ser muy complejos a nivel de historia en vez de explorar o meter complejidad a través de de cómo narran esa historia y cómo te involucran en ella y de qué posibilidades te dan para deformarla en caso de que puedas digamos ejercer algún tipo de influencia en su desarrollo o absorberla en caso de que sea algo estático como en el caso de un asesinato lo hizo alguien y ya no puedes elegir tú quien lo hizo pero enterarte o no por ejemplo de cosas a mi eso me sirve como punto de partida es lo que hace Disco Elysium también o sea tú puedes descubrir quién es el asesino o puede enterarte de toda la historia de Rebanchol y el universo en el que se desenvuelve y eso bueno y aprender del personaje principal y por eso en realidad el juego es bueno no tanto por el asesinato si si total total pues que interesante Marta Disco Elysium que es lo mejor Víctor es el juego recomendado de este podcast reload jugar a Disco Elysium la verdad que si es el bayoneta de los juegos de rol bueno lo llamo yo pues Pep tú si tú si has estado a actualidad yo no he estado para muchas deducciones no porque he estado pegando tiros en el en el Valorant que no sé muy bien cómo hablar sobre él porque creo que es aburrido hablar de Valorant lo siento creo que es así en parte porque no voy a colocarme no podría aunque quisiera en el nivel de la discusión donde pueden suceder cosas interesantes relacionadas con el diseño del juego que es pues seguramente lo que se estará comentando por grupos de whatsapp de equipos de esports no puedo no puedo entrar ahí en lo muy 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 concreto del uso de cada habilidad o la dispersión de cada ráfaga y creo que lo interesante sucede fuera del juego o sea está en el esports en el fenómeno en el twitch en lo primero que hace riot fuera de el universo de runeterra y del lol pero hablar del juego juego es bastante aburrido porque es que es el counter más el overwatch lo dijimos el primer día sigue siendo tan cierto como entonces y jugando hay poco más que eso o sea al nivel de que yo os cuente que es valorant no hay más no hay más es el counter básicamente el counter con cosas accesorias del overwatch entonces me voy a me voy a perder por ahí diciendo que creo que las habilidades que que son muy decentes en cuanto a su diseño y tiene cosas bien planteadas a la hora de pues comprar y recargar esas habilidades pero creo que son un rodeo que ha dado el juego para vender skins es decir parte de en el counter están vendiendo cuchillos y no les va mal nosotros también vamos a vender cuchillos faltaría más pero a ver cómo lo hacemos para además vender skins que es lo que nos ha ido bien en el lol con lo cual la forma de vender skins es tener personajes y la forma de meter esos personajes que son héroes o como quieras llamarlo aquí creo que son agentes igual no lo sé pero es convertir a estar en un hero shooter y eso lleva al final de todo del esquema las habilidades por eso digo que creo que es aburrido hablar del juego pero no es aburrido jugarlo o sea es que jugar al counter no puede ser aburrido y creo que hay o sea no voy a plantear esa discusión porque yo lo siento si alguien no está de acuerdo pero no voy a a debatir eso o sea es un clon del counter con más cosas pero el principal objetivo del juego es imitar a counter strike entiendo que para atraer a su público pero hay una cosa tan 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 indiscutible cuando empiezas a jugarlo que es que la experiencia tira de memoria muscular y eso no lo había visto nunca en un juego que no fuera la secuela o el sucesor espiritual de otro juego es decir es tan visceral la conexión que a través del jugador Valorant hace con counter strike que es que de verdad no voy a discutir sobre eso si alguien cree que no es un plagio pues enhorabuena pues será otra cosa pero es que hasta por cambiar entre pistola y cuchillo claro es que es memoria muscular total es algo visceral es algo que el hecho de no poder lo decían el otro día jugando en directo es jugando muy mal por eso dejo claro que no voy a discutir con los pro gamers pero es algo que no se puede discutir y el hecho de que no se puede explicar es la constatación de que es así es el counter strike se siente exactamente igual y el juego o sea ha tenido que hacer un esfuerzo para llegar ahí no tiene que ser fácil limitar al counter strike lo han intentado muchos y lo han conseguido muy pocos pero es que se juega igual la experiencia de juegos igual y lo que lo que aportan ahí las habilidades son matices por eso digo que no creo que sean importantes porque no son decisivas ni siquiera la ulti de cada personaje me parece especialmente decisiva durante la mayor parte de la partida estás jugando a counter strike y ya digo no me parece mal yo o sea salí contento de valor más de lo que me esperaba es un juego al que me gustaría criticar con con cierta velocidad por hacer un alegato en contra de la copia y de hacer las cosas solo por dinero tal y cual pero luego lo juegas y te desarma un poco porque es que me viene bien una excusa para volver a counter strike yo jugué muchísimo en su momento en los cibercafés y 1.6 a tope y después con el salto a source me perdí un poquitín y al global offensive bueno luego ya con con lo de las cajas y las llaves y las hostias esta es más cuestionable me perdieron totalmente hace mucho que no he jugado contra strike pero me gusta reencontrarme con contra strike y que me lo ofrezca Valorant pues no me parece del todo mal me ha ido convenciendo por ahí si a Valve se le ocurre una réplica digamos hasta cierto punto ética me me vuelvo a Valve me vuelvo al counter pero de momento no no me importaría jugar un rato más unos días más unas semanas más al Valorant que he jugado por cierto un poco más que en el directo ayer estuve por la noche bastante enganchado serán 3-4 horas no no he probado todos los héroes que hay que ir desbloqueando a medida que subes de nivel y demás pero pero me ha gustado me ha gustado con 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 esos asteriscos por ahí pero está bien está bien o sea es evidente que esta gente tiene un plan y es evidente que les está saliendo y que parece muy probable que les salga bien tiene un poco de que está escrito ya todo lo que va a pasar con Valorant no hay no hay muchas alternativas no es un fenómeno que se vaya a crear de forma espontánea ¿no? y de forma dinámica no será interesante la película que puedan hacer de Valorant porque es que ya sabemos lo que va a pasar no no es una historia de superación pero pero es pues un juego muy competente vaya está bien he dicho que sería aburrido hablar de Valorant es que las armas todos son detallitos en numeraciones y listas que tampoco me llevan a ningún lado las armas es verdad que quizá les falta un poco de personalidad porque son otras armas disfrazadas y son todas iguales porque quieren las diferencias pagando seguramente o no no lo sé me es fácil desconfiar pero pero yo que sé al final ya digo me ha gustado volver a Counter Strike aunque no sea o sea aunque sea en un juego con otro nombre creo que que la pureza de esos tiros sigue siendo vigente 100% y a lo mejor el debate interesante está en hasta qué punto las habilidades son una perversión cuando se juntan con esa pureza es decir es chocante pero el juego es lo menos sutil del mundo vale es todo in your face y insisto está bien porque son todo habilidades y diseño de manual pero hostia es una perversión que te puedas curar o que te puedan curar que haya una healer en definitiva en Counter Strike yo estoy más por el sí yo estoy más por el sí porque lo aleja del duelo y de la habilidad pura que es donde creo que está la gracia hombre yo tendría que jugar al Valorant que no lo he hecho pero no sé no sé yo estoy me decanto un poco más por tu lado sinceramente o sea el Counter es muy puro y no sé hasta qué punto esto no ensucia el tipo de yo es que de momento creo que sí porque de momento creo que los personajes son muy blandos o sea creo que Overwatch hace las cosas a otro nivel en lo que se refiere a ser hero shooter ¿no? los heroes son mucho más importantes en Overwatch que aquí yo creo que el reparto de pesos está muy decantado hacia el Counter ¿no? y a partir de ahí es más difícil justificar otras cosas te van a insultar mucho por decir que es el Counter es que me da igual Víctor o sea estoy tan es como los que dicen que no es una copia del Counter me parecen y aquí estoy de buen rollo máximo que insisto me lo pasé muy bien jugando me parece como discutir con terraplanistas decir vale pues vas a decir que no y no me vas a bajar del burro porque es que yo sé me sale de dentro el saber que es el Counter o sea nunca había estado tan seguro de algo en un videojuego ¿sabes? es que lo es es que lo es y no pasa nada o sea lo mejor que puedo decir a día de hoy de Valorant es que no pasa nada por ser el Counter creo que Valve no ha hecho bien algunas cosas de Counter Strike desde el punto de vista de mantener su legado y mantener la calidad del Counter que sigue siendo el juego más jugador de Steam esto es como lo de la Switch pero en bestia o sea ha hecho cosas que a mí me parecen cuestionables pero que desde luego les ha funcionado al mil por cien o sea Valorant llega y seguramente no es casualidad tampoco cuando Counter Strike está en su mejor momento ¿no? cuando un juego de hace no sé cuántos años sigue siendo uno de los referentes del eSport o sea Valorant existe por eso sin duda sin duda pero pero es que fíjate esto es grave y aquí me reconcilio con mis amigos de Riot y del LoL ahora hoy que es 5 de junio ya me apetece más jugar al Valorant que al Counter o sea es muy fácil que el Counter me traiga de vuelta con 4 cambios pero ahora mismo y no hablo única y exclusivamente de FOMO jugaría antes al Valorant que al Counter Strike Global Offensive porque está bien porque está es un poco más fresco es un helado del mismo sabor pero con un con un punto de algo con un crocante con algo que con un poco de petacetas de repente bestia si mira lanzo el tema otro tema voy a lanzar todos estos temas que estoy lanzando podéis dejar vuestras opiniones en los comentarios de Youtube esto es algo que mucha gente nos ha comentado a lo largo del tiempo de hecho creo que el último podcast alguien lo comenta precisamente no sé a raíz de qué pero alguien nos lo comenta que es que Valorant me cuesta por ejemplo asociarlo al juego casual como si puedo asociar Warzone por ejemplo Warzone es un juego para casual eso sí que es un juego de porro pero de manual pero Valorant me da la sensación de de base que es un juego que que quiere que te lo tomes en serio es un juego que quiere que seas pro es demasiado es que es impostado incluso eso vale pues esa es la cuestión teniendo en cuenta que los espacios que parece que quiere dominar que son los del Overwatch y los del Counter en mayor o menor medida o en proporcional opciones distintas o como quieras decirlo pero bueno hay dos digamos zonas competitivas bien asentadas y muy conocidas y con mucho seguimiento que son la de Counter Strike clásico entre clásicos y la de Overwatch más reciente pero joder que ya es un master no quiero decir nadie puede considerarse en el que está que está en el en el mundo de los esports por ejemplo o que tiene conocimiento de ese mundo sin tener presente la Overwatch League por ejemplo es una cosa que hay que que hay que conocer y me da la y yo pienso que es como si ahora llega no sé alguien y dice mira he inventado un deporte que es como el fútbol pero también hay raquetas y vamos a intentar que sea el deporte rey en España ¿sabes lo que quiero decir? ya hay ya hay dos deportes que son Counter Strike y Overwatch intentar hacer uno nuevo me parece conflictivo porque porque yo al Counter o sea el Counter en su día yo lo jugaba en el Ciber como has dicho ¿no? como tiene que ser guay pero yo estaba lo más lejos posible del juego profesional que se puede estar quiero decir yo no no íbamos a entrenar al al Ciber no eran estos centros de alto rendimiento que hay ahora estos Cibers nuevos que son como esports oriented a saco eran era un sitio que había alguien o sea quiero decir que yo jugaba al Counter dando alt tabulador para meterme en el Messenger cada dos por tres me daba igual si me moría no pasaba nada jugaba en la pantalla Rats te quedaba con la pistola empezaba lo típico que se te pasa el tiempo de comprar a mí me pasaba eso efectivamente a mitad de ronda eran con la pistola y jugaba en Rats que era el mapa este que era como una casa gigante eran todos pequeñicos cero serio pero ahora Counter Strike es un deporte quiero decir o juegas de manera deportiva o yo siento que estoy perdiéndome la mitad de la diversión quiero decir yo no quiero subir rangos ni hostias me da igual yo quiero o querría vaya no quiero nada no voy a mentir sinceramente no quiero jugar al Counter Strike nunca voy a jugar pero y no quiero jugar a ningún juego competitivo quiero decir pero en caso de que poniéndome en una situación hipotética yo pienso que me atraería un tipo de juego que no me que no me exigiera subir rangos y hacer hostias Runeterra por ejemplo otro juego de Riot que ha venido como a comer una un par de pasteles también el pastel de Magic y el pastel de Hearthstone lo he dejado porque me agobia no quiero no quiero tener bronce tres plata dos que mierda no 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 stop me da me da agobio yo entiendo que hay mucha gente que no le da agobio que le encanta y y les deseo lo mejor algún día espero que sean los Fernando Alonsos de las cartas me da lo mismo pero la cuestión es que me da la sensación de que de que de que no sé esa sensación me incomoda es una cosa que que digamos que la que se ha implantado y que y que la hemos aprendido a respetarla y a convivir con ella ¿no? este esta consideración de cierto tipo de juegos como trampolines a la fama y como cuestiones que no se entienden sin competición o sin este espíritu de superación y este este espíritu competitivo y este querer ser mejor y jugar de manera profesional pero que a mí en el caso de Valorant en concreto me resulta incómodo me resulta más incómodo que en Runeterra no sé exactamente por qué sí a ver ya digo tenía el juego todas las papeletas para que yo le tuviese manía o para que tuviera una serie de prejuicios porque insisto creo que es muy evidente que esto se ha hecho por lo que podríamos llamar el método Dutch Dutch Van der Linde I have a plan o sea aquí no han tenido una idea han tenido un plan y hay muchos juegos que hacen eso y normalmente el plan pasa por copiar a otros entonces pues hay cierta antipatía ahí no pasa nada luego ya le compensa por otras cosas pero como me suele pasar también con los juegos los pruebo veo que están bien hechos y se me pasa un poco el enfado porque bueno yo qué sé pues haz lo que quieras por lo menos las has dejado apañado y se juega bien y se disfruta con mucha facilidad con mucha facilidad pero ya lo he dicho esto también muchas veces me hace desconfiar y me hace buscarle tres pies al gato y por ejemplo creo que es todo esto viene a que decías Víctor que se presenta o se postula como algo necesariamente competitivo y yo creo que es que es exagerado eso que es artificial y artificioso como lo hace porque por ejemplo ahora si no me he perdido nada no he navegado muchísimo por los menús y no sé muy bien cómo va por ejemplo el pase de batalla que tiene un pase de batalla pero tiene dos modos de juego no recuerdo los nombres no es la fiebre del spike creo que el spike es la bomba que plantas las rondas se pueden ganar como en el counter plantando la bomba pero hay un modo que es exageradamente competitivo porque hay que ganar trece rondas o sea estás treinta o cuarenta minutos ahí y no sales y a lo mejor has escogido un personaje que no te gusta y estás atrapado en una cárcel durante treinta o cuarenta minutos y después está el otro la fiebre del spike que es lo opuesto son cuatro rondas las armas van cambiando de forma aleatoria y son las mismas para todos o sea hay el modo súper competitivo y el modo quizá demasiado pachanguero cuando lo que pide el cuerpo es lo intermedio que estén las dinámicas del dinero y de comprar y saber qué ahorrar y tener un cierto refuerzo positivo si has ganado la ronda anterior claramente falta eso y en algún momento lo van a meter porque esto es un juego como servicio y una plataforma y habrá eventos de todo tipo pero que que quiera ser tan 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 competitivo que la primera vez que juegas si no vas al campo de tiro y a la práctica tengas que ganar trece rondas o perder trece rondas claro es espectáculo está hecho para los eSports porque es muy emocionante porque dura un tiempo que es lo que dura un episodio y el ganar trece a doce o trece a once no sé si hay que ganar por dos como en el ping pong pero es yemativo es interesante es atractivo pero si no quiero ser un puto pro gamer me falta un modo de juego ahí en medio pero de cajón de cajón y es exagerado o sea es evidente que lo han quitado para fomentar una narrativa entonces sospecho de lo que hace Rayo con Valorant aunque es muy evidente ya digo está escondido a plena vista pero pero no sé macho creo que que de todas las cosas que quiere ser que sea un fenómeno que sea un deporte que sea un drop en Twitch le falta un poco el querer ser un puto juego ya está estamos viejos estamos viejos no sé si si es manía mía y si yo también vengo con el discurso escrito ya de antemano pero me da esa sensación así 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 me sentía somos viejos somos viejos pero vaya está bien voy a jugar más no tenemos nos falta impulso competitivo no entro ni en lo que cuesta comprar armas ni en el hecho de que yo que sé vi un skin que valía 1200 y pico de monedas del juego algo así me lo invento y cuando ibas a comprar monedas el pack de 10 euros eran 1100 y pico las trampas esas también están aquí creo que es moderadamente fácil ignorarlas creo que ya lo dijimos cuando hizo todos los anuncios del décimo aniversario creo que Riot dentro de lo que cabe es moderadamente ética con el tema free to play y monetización y demás creo que va a ser fácil no gastarse un duro en Valorant y si te lo quieres gastar sabes en qué te lo estás gastando no quita que a mí me parezca caro lo que he visto en la tienda de momento pero bueno no tengo tengo menos problemas de los que podía pensar con Valorant me gusta y ni siquiera voy a hablar es que no no quiero ponerme yo tampoco el disfraz de P0 pero lo del Riot Vanguard del anti-cheat este pues sinceramente no sé cómo ver si me está chupando recursos del ordenador pero si me molesta que si lo desactivo y lo vuelvo a activar tenga que reiniciar el ordenador como que se tiene que supongo ni puta idea ejecutarlo primero para que no le hagas trampas o sea que que lo enciendas y lo primero que te diga reinicia para activar el el escudo de antitrucos me parece una mierda o sea me parece muy de la diversión no es lo primero aquí que me parece bien hay otros juegos donde se puede hacer eso pero me falta naturalidad la valoran y personalidad que van de la mano pero está guay está guay os invito a probarlo muy bien extremo centro ni frío ni calor cero grados y el ping fenomenal eso lo tengo apuntado tengo apuntado aquí ping muy bueno muy importante estaba en 38 ayer toda la noche y no veía mucha gente por encima de 100 bien tema ping promesa cumplida tienen servidores en España estos si en Madrid pues guay o sea que si el ping fuera mal ya la experiencia online me salió un mensajito de hay mucha gente y a lo mejor tardas en encontrar partidas pero que va todo bien y de hecho es verdad que me faltaba jugar con amiguetes y poder comunicarme como se espera que se comunique uno dentro del juego hay una forma de marcar con la Z marcas cosas pero no me parece tan bien resuelto como NAPEX por ejemplo y creo que le vendría bien porque creo que bueno muchos somos poco habladores en internet pero pero la verdad que no no vi una comunidad tóxica que es uno de los grandes melones también que tenemos que abrir siempre que hablamos del juego competitivo online y sobre el LOL se pueden escribir libros seguramente y no digo que no esté pero yo la verdad que me encontré con gente muy agradable estaba todo el mundo saludando y mira que yo la lié la primera vez que jugaba y fallé jugadas muy 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 claras tiré fuera algún gol o sea algún disparo sin portero pero pero no nadie no vi insultos ni vi cosas raras estaba la gente bastante de buen rollo ayer por la noche en mi caso no voy a extrapolar esta experiencia ni ni a decir que que es suficiente lo que he visto para sacar conclusiones pero debía decirlo mucho GG mucho GG ayer muy bien pues si quieres pasamos del GG al pipi preguntita preguntita al yuju vale al pipi pipi preguntita preguntita vamos a hacer unas cuantas rápidas venga Santi señor Stark 29 dice he acabado la primera vuelta de The Wonderful 101 y es increíble un derroche creativo como es posible que el desarrollo no durase 100 años como convencemos a la gente de que habéis hablado muy poco de este juego para lo que se merece lamentablemente está esa guerra ya la hemos perdido dos veces dos veces jugad o no juguéis me suda los cojones es el mejor juego de la historia y punto esto no es una pregunta no es democracia es hecho Andrés pregunta bolsillos en los pantalones de pijama si o no pero si le hemos respondido alguna vez yo digo si bueno no es que aquí otra vez no hay otra opción si 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 claro donde te meter móvil claro nuestros abuelos igual no lo necesitaban pero nosotros tenemos putos móviles yo digo si y ahora mismo voy en pijama y no tengo bolsillos en los pantalones lo que hago es engancharme el móvil en la goma del calzoncillo hombre yo también no voy a hacer ninguna pregunta sobre sudor así que continuemos es porque entiendo que el móvil está en contacto con la piel muy mal para mí cancelados los dos la decisión de compra de un pijama se basa en eso vaya y de hecho cuando era pequeño en verano dormía en calzoncillos porque no tenía móvil ¿no? y estar fresco se imponía todo lo demás o sin calzoncillos también puestos a buscar frescor extremo pero ahora es que necesito bolsillos no puedo dormir sin bolsillos calzon boxers con bolsillos hombre yo dejo esta si hay alguien de abanderado ¿no? o algo así en una marca de estas míticas de ropa interior es el momento es el momento Jorge Igualada dice buenas en relación al monográfico de esta semana sobre Bioshock por cierto lo podéis encontrar en anightgames.com ¿tenéis ganas de ver un nuevo juego dirigido por Ken Levine? sí el Levine yo sí yo la verdad es que sí yo quiero ver qué propones sí sí hombre yo creo que es una voz interesante sí sí y yo creo que él no está satisfecho con Bioshock Infinite by the way no 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 lo incluí en el en el artículo que hice porque la no encontré fuentes que me gustaran desde un punto de vista de cómo podía integrarlas en el artículo pero el tío o sea después de de entregar o sea de lanzar el primer Bioshock tuvo una depresión simplemente por por lo agitado que había sido todo pero es que después de Bioshock Infinite se puso fatal porque encima no había salido como él quería o sea no es solo ya el de este deslanzamiento sino no haber podido controlarlo todo en cierta forma así que desde luego no fue un desarrollo muy complicado el de Infinite hay varios artículos sobre eso pero bueno está sobre todo la idea de que tuvo que venir alguien de fuera a arreglarlo que ahora no no quiero patinar pero juraría que fue Rod Ferguson de hecho yo tengo la sensación de que no está contento con ningún Bioshock no en el sentido de que no esté contento de que considere que estén mal o o que no o que no hicieron todo lo que podían hacer etcétera sino que creo que él siempre ha querido hacer otro juego y no ha podido por el motivo que sea porque hay una charla de la GDC la famosa charla donde habla de sus legos narrativos que por eso es por lo que yo querría ver un juego suyo vaya porque su su gran trabajo de estos últimos años se supone que ha sido pues un sistema de lo que él llama legos narrativos que es como un sistema que integre lo que juegos en plan System Shock o Thief o este tipo de simuladores inversivos hacían a nivel mecánico ¿no? ofreciendo una serie de piezas que se van reconfigurando en función de lo que tú haces para digamos bueno para hacer que los juegos fueran inmersivos a un nivel mecánico ¿no? lo que super masticado y procesado y deglutido hace pues Breath of the Wild por ejemplo ahora pero hacerlo con la narrativa o sea que no que no solo cambiara digamos pues la manera en que puedes colarte en un edificio ¿no? que es como el ejemplo más claro de todos los simuladores inversivos es puedes entrar por la puerta principal o por una ventana de atrás ¿no? si trepas por una cuerda sino también a la narrativa ¿no? a cómo reacciona la historia a tu presencia en el juego y eso es lo que él ha estado haciendo ¿no? lo de los legos narrativos etcétera y me da la sensación de que en Bioshock hay una serie de ideas o de momentos que querrían haber ido más por ahí en plan yo que sé lo más clásico igual es lo de las Little Sisters del primero ¿no? que me da la sensación de que se resolvió de la mejor manera que se pudo en ese momento pero que no es la que habría querido cuando habla de Bioshock le noto un poco ese tono de joder están guays pero podrían haber estado más guays o no son el tipo de guay que yo habría deseado y creo que tiene mucho que decir todavía el hombre la verdad pues sí a ver estaba buscando el twitter o la actividad reciente de Ghost Story Games que es un nuevo estudio dentro de Take Two también del que no se sabe absolutamente nada anunciaron su creación y a partir de ahí la nada lo que hay en twitter más o menos reciente ya no está abandonadísimo hay alguien ahí son retweets de promociones de Bioshock hostias sí sí para ver a ver qué a ver qué hace Daniel perdona 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 necesito necesito hacer un hueco aquí porque leí una pregunta no tenéis que contestar vosotros si no queréis pero esto hay que dejarlo claro dice Fat Guille debate en el discord brócoli realmente se puede considerar un alimento me siento fatal de que eso se esté debatiendo en el discord vamos a ver el brócoli es lo más puto bueno si no os gusta el brócoli sois subhumanos está buenísimo se toma en sopa riquísimo se toma al horno buenísimo se toma a la sartén así salteadito súper rico y se hacen tres minutos bueno en salsa si lo pones para pasarlo y hace una salsa súper rico es que no hay bueno en la pizza en la pizza el brócoli está delicioso igual que los esparraguitos es que de verdad por dios come más brócoli y no hagáis debates de mierda en el discord porque es que porque cerramos el discord vaya no me puedo creer vamos a ver me estás diciendo que no está bueno el brócoli si el brócoli está delicioso si es que la pregunta dejando de lado consideraciones éticas la pregunta me parece brillante en ese sentido quiero lanzar un lo estoy buscando fat guille efectivamente era quiero lanzar una mano de ánimo porque la manera en que usa los saltos de carro como como lanza la pregunta como al final que es una pregunta sorprendente realmente se puede considerar alimento es gracioso creo a nivel formal es perfecta pero es un alimento claro que sí hay que creo que hay que dejar de lado este tipo de miedos por supuesto y tenemos que poner yo lo que sé es que tenemos que poner aquí ya líneas claras en el discord hay miedo al superalimento hay miedo al superalimento me da la sensación como que como que en general es como que estás jugando con a ser dios de alguna forma o que estás manejando demasiada energía como que es demasiado sano es demasiado efectivamente demasiado sano creo que ahí hay que quitarse un poco ese miedo yo creo que aquí pagan un poco justos por pecadores porque el brócoli verdad que está bien no es la hostia que ha descrito Marta ni mucho menos no le pongáis brócoli a la pizza porque nos vamos a enfadar Pep por favor pero nos has librado un poco de la coliflor que la coliflor sí que es lo puto peor pero bueno entiendo que son como variedades y será parecido entre la misma familia o no sé qué pero o sea entre comer brócoli y comer coliflor el brócoli es la puta salvación se abren las nubes mira Pep el brócoli está muy rico y está mucho más rico que la coliflor pero te voy a decir una cosa con la coliflor si piensas eso es que solo la has comido hervía porque la coliflor absorbe el sabor con el vinagre y toda la pesca que no Pep a la coliflor le echan los putos como se llama las especias del chowarma y te sabe al chowarma yo como chowarma vegano que es coliflor con la especia en el horno y eso está súper rico sabe al chowarma y sin ser vegano con bechamel y queso es que también es algo tan bueno que hay que hacer lo imposible para esconder su sabor y disimularlo y taparlo dentro de salsas pero porque es la textura la textura Pep es que hay muchos matices en la cocina Pep yo ahí estoy con Pep ya está ya está hasta aquí hemos llegado realmente se puede considerar alimento vale eso Daniel el es hora que era la pregunta que iba a leer antes esta es para desesperar a Marta dice ya está pues ole venga el brócoli es un alimento no la pantalla de la switch se toca lo pone en mayúsculas recuerdo que en su crítica de Wandersong comentaba lo mal que se controlaba el canto con el stick izquierdo pero la gracia es que al tocar la pantalla es mucho más preciso y hasta se puede conjugar con diversos botones más cómodamente al hilo de esto habéis probado los lápices táctiles de la consola me suena que salieron con el brain draining pero no fueron muy populares pero vamos a ver pero que estáis diciendo es que no se puede tocar no se puede tocar la pantalla de la switch no se puede porque es delicada y nuestras manos están sucias y hemos aprendido algo en esta pandemia es que nuestras manos están sucias llenas de grasa no toquéis la pantalla de la switch y Wandersong es un juegazo es un juegazo y es súper divertido y gracioso pero si como se controla bien es tocando la pantalla entonces reniego de él es un mojón de juego que hubieran puesto los controles bien en los sticks es que es de verdad se está radicalizando Marta en 5 minutos de búsqueda al final lo del brócoli la ha radicalizado pero es que a ver es que lo de la pantalla de la switch eso es mi punto de maquinitas es que no puedo vivir en un mundo donde la gente está tocando la pantalla de la switch y la tiene llena de huellas como si fuera la pantalla de la ipad pero bueno yo creo que hay que llevarlo con vergüenza a ver yo no estoy en contra de tocar la pantalla de la switch pero creo que hay que llevarlo con vergüenza creo que no hay que airearlo no es algo que puedas decir en público lo que se hace en casa se queda en casa vamos dando pasitos y yo doy uno más no sé si esto lo he comentado en algún momento porque es verdad que hemos hablado mucho de tocar o no la pantalla de la switch yo creo que el tap está permitido a ver el tocarla que entiendo que será el wondersong ¿no? pues sale la rueda de colores y le das al que quieres pero es verdad que el swipe el deslizar el dedo ahí es más más jodido se siente menos natural o sea Pep ¿cómo paras? una vez empiezas ¿cómo paras? eso ya es como se abre la producción son gestos y interacciones totalmente distintas pero tú empiezas dando y termina deslizando eso es la puerta nunca me acuerdo eso capacitativo versus resistivo ¿no? o sea el capacitativo es el que reconoce el gesto y el movimiento y te permite digamos hacer zoom y hacer la pinza y demás técnicamente la pantalla de switch es capacitativa ¿no? pero en realidad lo que es es resistiva plus es como la 3DS sin tener que pegarle puñetazos o acuchillarla con el stylus es capacitativa porque pues la tecnología que tenemos ahora pero en realidad solo espera que el tap sea preciso y que no tengas que pelearte con la consola para seleccionar el menú de opciones pero en ningún momento se contempla el sueño yo creo que es muy poco satisfactoria esta pantalla táctil por eso no se toca quiero decir si la tocas guay yo no tengo ningún problema con lo de la con lo de la mugre el mundo el mundo es mugre Marta todo lo que hay alrededor es mugre pero tenemos gel de esto de hidroalcohólico para regalar le tiras un poco la pantallita pero es que no es que no mola no mola en el 51 juegos de siempre retomo 51 world wide games 51 juegos de siempre se llama en español que no que no está traducido ya lo comentamos yo creo que no 51 world wide games bueno juegos de siempre yo lo voy a llamar así y que venga Miyamoto a mi casa con una escopeta si quiere porque lo voy a llamar así pero si se llamaba el de 3ds realmente que eran 20 y pico se llama 27 juegos de siempre en 51 juegos de siempre pues que quiero yo de la vida pues un puto solitario que funcione bien el solitario klondike normal que no me ponga anuncios que no me pida que apueste por favor que tenga el reverso de la carta que sea bonito y ya está no me hace falta más aquí está efectivamente en 51 juegos de siempre y 50 juegos más inferiores al solitario pero que están ahí entonces que pasa que en el solitario del 51 juegos de siempre se puede jugar o con la o con el stick sale como un cursor así como un dedito y puedes ir moviendo las cartas con el stick o con el dedo el stick es muy lento entonces es bastante más ágil usar el dedo vaya pero es que no es no es no mola no mola no es un táctil es un táctil que se nota desfasado no se nota táctil curiosamente los avances en las pantallas táctiles parecen tontería pero no lo son la verdad o sea a mí me parecían tontería pero después de yo que sé la pantalla del iPhone por ejemplo si da gustico tocarla claro o sea y y tiene la respuesta áptica esta y todas esas mierdas que que parece que no es el tipo de ese tipo de avances técnicos que que yo que soy una persona reacia a las novedades y y un antiguo pues sin remedio vaya siempre me opongo pero es que es pero es que es verdad coño es como el HDR a mí me da la sensación que yo el HDR para mí es una mierda porque no lo tengo pero en cuanto lo pero en cuanto lo tenga seguro que que ya no que ya veo una tele sin HDR y me y me parece bárbaro vaya y entonces me cuesta o sea yo entiendo que la que la pantalla de la Switch se toca efectivamente pero ya digo no es motivo de orgullo lo siento está bien está bien y lo del Stylus es verdad venía con todos los Brain Training o era un regalo del game viene con todos tiene la caja de hecho una como así atravesado una ranura especial para poner el Stylus pero no ha probado no pero eso lo piedra papel tijera con la cámara infrarroja ahí no se toca no sé a mí a priori me llamaba porque me me gusta que me recuerden a ADS y 3DS lo que pasa es que creo que si lo cogiera acabaría como ha dicho Pep apuñalando la pantalla porque es divertido vaya y no no podría controlarme o sea no podría controlarme así que no lo he probado y no creo que lo vaya a probar a no ser que venga un juego guapo de dibujar eso estaría chulo un juego de dibujar un piano ahora Nintendo mete el piano en todos los siempre que puede meter un piano lo mete en el 50 hay un juego de siempre hay un piano pero el piano el piano no motiva yo me refiero a algo como un escrible now de este pero más ambicioso no hombre aquí yo creo que es para o sea en el break training dices yo tampoco lo jugué vaya pero no no al estilus este ah vale vale no me llama no el break training el break training me da igual o sea eso es juego de Amparo Baró con respeto pero juego de Amparo Baró pero Amparo Baró mola es que no lo he dicho no lo he dicho despectivo lo que te quiero decir es que a mí me gusta la idea de que exista un lápiz para Switch bueno me gustaba así en abstracto pero creo que yo sería muy violenta con la pantalla y porque ser violenta con la pantalla mola o sea a mí me daba gustito en la 3DS y que no me llama la atención probarlo a no ser que saquen un juego de dibujar que creo que un juego de dibujar puede mola mucho en Switch creo que hay un Art Academy de estos en camino me suena Art Academy tuvieron un cierto éxito en 3DS era como que es como una aplicación más bien no es tanto un juego sino que es como un programa de si es las cosas que anunciaban serias creo que el Art Academy lo anunciaba Beyoncé si no recuerdo mal haciendo como una manzana o algo así no estoy segura pero me suena que era Beyoncé creo que hay uno o en camino o ya ha salido no lo sé no lo sé bueno no sé tú lo sabrás mejor que yo de Víctor pero yo al pensarlo me estoy confundiendo con aquello que acabó siendo fake creo recordar que era el programa este de mandar notas ¿sabes? que estaba también en DS o en 3DS y se presuntamente filtró una versión de Switch que era la que tenía dibujitos sobre los anuncios del Direct L3 y al final pero eso era más falso que los euros de goma por eso sí sí pero bueno estaba pensando claro el stylus en Switch es una cuestión de ser pro gamer también a la hora de hacer el cálculo mental las sumas del brain training que ahí se cronometra a la milésima porque claro por muy táctil que sea la pantalla un 6 lo tienes que poder dibujar rápido y con precisión es como hacer la bomba en el Wonderful 101 claro el stylus ese tiene que molar para hacer Piccro también pero bueno estaría malote te lo voy a decir ha funcionado cualquier stylus de estos que valen dos duros ya ya a ver que no me lo voy a comprar pero quiero decir que para hacer Piccro pues estaría bien así coge las fritas de 15 y ya está y todo negro que guay pues con esto y un bizcocho hasta mañana a las 8 es verdad la semana que viene que la fecha del embargo si se sabe ¿no Víctor? 12 de o sea la semana que viene como poco en el podcast hay análisis de The Last of Us Part 2 sí señor y a partir de ahí pues estamos pendientes de las fechas de todos esos eventos digitales aplazados y habidos y por haber así que puede pasar de todo la semana que viene eso es nos encontráis aquí como siempre porque el podcast reload igual que a nightgames.com son proyectos que se mantienen gracias a vuestras generosas aportaciones patreon.com barra a night reload para más información habréis visto por ahí que uno de los últimos una de las últimas entradas tiene que ver con la beta de a nightgames que pronto estará disponible para todos crucemos los dedos espero que no haya más problemas con los servidores así que eso nos tiene ocupados y distraídos también y a lo mejor hablamos o podemos hablar un poco más de esto ahora en la prórroga este ratito más de podcast para patrons con el resto insisto nos encontramos otra vez la semana que viene que habrá un montón de buena mandanga y gracias a víctor y a marta por haber estado aquí una semana más gracias a ti pep hasta la próxima chao chao